Estamos desde el Polideportivo de Pueblo Nuevo, una jornada más para llevarnos a cada uno de ustedes donde el Deportivo Tachi, el equipo que dirige Eduardo Zaragoza, estará recibiendo al Carabobo Fútbol Club equipo que dirige el exdirector técnico del Carruzol Aurinegro, Juan Domingo Tolizano Podríamos decir que es el partido de esta jornada, pero antes, Quique, bienvenido a esta transmisión ya se siente un poquito de calor y está llegando el momento del pitazo inicial Sí, Lady, el saludo para ti y para todos nuestros televidentes a través de este canal de Todos los Deportes hoy que estaremos en esta nueva modalidad de Real Audio, sin las imágenes acostumbradas por derecho de transmisión pero que sin embargo le vamos a llevar todas las incidencias preparado y listo todo el encuentro que será a partir de las 5 de la tarde donde el Deportivo Tachira y el Carabobo se enfrenten por esta jornada 27 Dos equipazos que tienen a excelentes técnicos, también jugadores muy importantes desde nuestro fútbol profesional venezolano y exjugadores tiene Carabobo que han pasado y que han vestido la camiseta del Deportivo Tachira no solo eso, que han quedado campeón con el Carrusol Aurinegro así que va a ser para mí el partido más atractivo de la jornada no solamente por Deportivo Tachira y Carabobo sino porque dependiendo de Carabobo se juegan diferentes equipos el ingreso al G4 en esta ronda final Y es que definitivamente los de Tolizano vienen a buscar el compromiso, buscar el partido ellos lo decían durante la semana, cuando vinieron vistiendo otros colores como lo fue con el Zulia, después vienen a esta cancha, en la visita por lo nuevo también lo hicieron con el propio Puerto Cabello y esperan hacer lo mismo también ahora con el equipo Granate sin embargo el Deportivo Tachira que tiene una racha indiscutible en casa, el local se hace fuerte y seguramente hoy los de Zaragoza van a hacer prevalecer esa situación de fortaleza en casa Por casa 18 partidos invictos, por la visita 17 partidos invictos esto habla un poco de los grandes equipos que se van a enfrentar el día de hoy pero siendo un poco atrás, el partido de ida de esta temporada o de este año era uno de los mejores partidos que hemos tenido la posibilidad de ver tanto del Deportivo Tachira como del Carabobo Football Club hablando de lo futbolístico, ¿no? Es que además los dos equipos proponen fútbol y esto lo hace interesante justamente por la necesidad que tiene Carabobo también de venir a puntuar y también obviamente el fútbol que ha ejercido durante todo este torneo los dirigidos por Zaragoza de hecho esto lo coloca en el papel ya lo decía Leide como uno de los compromisos más importantes de la jornada y usted lo vivirá con nosotros a través de este canal de todos los deportes Hablas de algo muy importante y es que tiene tal vez una urgencia de sumar puntos eso podría ser positivo para el Deportivo Tachira, ¿no? tal vez esa necesidad que va a tener el cuadro que dirige el profesor Juan Domingo Tolizano pueda o tenga, ¿no? que manejarla muy bien para no entrar en esa ansiedad de querer ganar el compromiso y sumar desde el pitazo inicial Sí, que son partidos, ya lo decía en la semana lo hablaba con su cuerpo técnico que son partidos que se tienen que trabajar con mucha tranquilidad sin mucha premura sin manejar la ansiedad también del compromiso los primeros minutos donde esperan que por supuesto Tachira salga a buscar el partido está en casa, tiene que proponer y Tolizano de esto sabe un poco conoce la plaza, conoce el equipo tiene un equipo también amalgamado con muy buenas piezas hoy con una ausencia como lo es Minino Flores en su once, pero que tiene un recambio importante para lo que va a ser el once inicial Minino sofre una lesión luego del último compromiso del Carabó Fútbol Club recibiendo su casa Angostura donde empataba un gol por uno es por eso que Minino Flores hoy aunque podría regresar y podría jugar ellos prefieren mantener ese tiempo para que el jugador se pueda recuperar al 100% y tenerlo para los partidos de la fase ya final para ellos poder entrar al G4 No, y definitivamente Tolizano no iba a dar ningún tipo de ventaja con un jugador tan importante en una posición tan importante él prefiere guardarlo y esperar que esté al 100% de sus condiciones físicas para los próximos compromisos porque esto no se detiene Podría ser peor, ¿no? Si lo tiene el día de hoy no está al 100% termina lesionándose aún más Minino Flores y empezaría o podría no tenerlo por todo el mes donde se juegan dos partidos importantes y ya de ingresar al G4 iniciaría el ida y vuelta para saber quiénes llegarán a la final del fútbol profesional venezolano Le recordamos entonces que es la jornada 27 estamos a pocos minutos de comenzar este compromiso el partido que está pactado para las 5 de la tarde aún en cancha están haciendo los acondicionamientos respectivos cada uno de los equipos en cualquier momento los van a mandar a que vayan a colocarse su indumentaria y a prepararse para lo que será el inicio de esta jornada Hoy un partido que tiene un ambiente lindo siempre el templo sagrado del fútbol tiene un ambiente espectacular donde ha bajado un poco la temperatura lo que hemos vivido esta semana en San Cristóbal y tal vez eso sea mucho o más importante para jugarse este partido lo cierto es que va a ser un partidazo el día de hoy que seguramente vamos a ver buen fútbol al frente tenemos al Carabobo Fútbol Club que es uno de los equipos o el equipo con más posesión del balón eso significa que va a ser un partido complicado para el Deportivo Táchira pero Eduardo Zaragoza viene en una racha positiva y cuenta con todos sus jugadores para poder enfrentar a Juan Domingo Tolizano va a ser importante ya lo decía Leyvi ya ingresa el Deportivo Táchira el tema sí señor ya se está guardando el equipo amarillo y negro ya va a ser su acondicionamiento respectivo en la indumentaria seguramente en cualquier momento lo estará haciendo el Carabobo y ya comenzamos a prepararnos para lo que va a ser esta jornada Leyvi decía lo importante que va a ser la posición de la pelota pero sobre todo en el medio campo que es donde se gesta y es donde es fuerte tanto el Deportivo Táchira como el Carabobo ahora puede haber una posibilidad también de como haya mucho tránsito en el medio intente jugar por los costados que también tienen elementos los dos equipos con elementos similares y sobre todo en propuesta de juego sí, tienen jugadores muy buenos el Carabobo, Fútbol Club tiene a Robert Hernández tiene a Adson Tortolero Carlos Lujano que ha salido campeón cantidad de veces con el Deportivo Táchira si no me equivoco tiene dos estrellas con el Carrucel Aurinegro son jugadores muy importantes no solamente para el Carabobo Fútbol Club sino para el fútbol profesional venezolano que además yo les preguntaba ¿no? Michel Covea también tal vez sea un plus extra conocer el Templo Sagrado del Fútbol porque conocer el Templo conocer su gente conocer este estadio puede ser positivo ¿no? para quienes vienen a enfrentarlo y de hecho nos decían que no no es tan positivo como nosotros creemos porque es un partido diferente es un partido nuevo y todos los partidos pues empiezan a jugar ¿no? desde el minuto cero lo cierto es que va a ser muy pero muy interesante este compromiso que se ha esperado durante toda la semana donde al Deportivo Táchira por supuesto le gustan este tipo de compromiso de exigencia de buen fútbol de proponer justamente el juego hacia adelante el juego ofensivo y hoy con este rival seguramente vamos a ver muchísimo fútbol bueno vamos a ver fútbol después de 15 días de para en el fútbol profesional venezolano por la doble fecha FIFA de la selección nacional la selección vinotinto que sumó día 3 puntos en estos dos compromisos importantes para la vinotinto le preguntábamos a ambos equipos ¿no? tanto al Deportivo Táchira como al Carabobo ¿qué tan importante o qué tan malo puede hacer esta temporada de 15 días? porque es una de las pocas ligas que no jugó fútbol en 15 días de preparación y bueno todos tenían el mismo resultado ¿no es positivo para poder recuperar jugadores? sí lo decía tanto el técnico Saragó como el propio Tolizano en el tema de recuperar algunas piezas que por allí no terminaron de buena manera en el último compromiso pero que también le da para preparar con mucho más tiempo con mucha más antelación el compromiso tan importante como el Deportivo Táchira creo que a Carabobo le sirvió muchísimo también al Deportivo Táchira no sé si por allí algunos técnicos pierden un poco de ritmo ¿no? bueno, para Táchira tal vez por eso ¿no? por el tema del ritmo creo que puede ser un poco no malo pero sí mantener ese ritmo de hecho el Deportivo Táchira no jugó partidos amistosos no no ha tenido partidos amistosos en estos 15 días de para entonces yo sí creo que pueda ser un poco negativo por el tema del ritmo futbolístico también es de la mentalidad no es lo mismo ganar 18 partidos seguidos o sumar 18 partidos seguidos una para de 15 días y volver a empezar desde cero es como volver a empezar un torneo sería pro y contra los pro por supuesto descansar a los jugadores que tienen minutos de recarga muscular en sus piernas y la contra es justamente lo que decía Leidy que es romper ese ritmo que venían teniendo pero ritmo físico y ritmo mental que venían teniendo los jugadores del Deportivo Táchira pero lo cierto es que el camerino está muy bien que el Carabó Fútbol Club también viene a proponer fútbol en el Templo Sagrado del Fútbol todos los que conocen a Juan Domingo Tolizano sabemos cómo se ha convertido en uno de los técnicos más importantes de la primera división de nuestro fútbol lamentablemente no se le han dado los títulos pasó por Mineros de Guayana no logró esa final hoy lo hace con Carabobo con el Deportivo Táchira también vivió momentos muy agridulces pero llegó ese momento de gloria donde consiguió la anhelada estrella con el carrusel aurinegro y hoy por hoy lo hace con el equipo del Carabobo un trabajo arduo fuerte para seguir dándose a conocer en primera división estamos en la previa del compromiso entre el Deportivo Táchira y el Carabobo Fútbol Club ya observamos que el Carabobo hace su repliegue directo al camerino para acondicionarse en su vestimiento y poder salir al terreno de juego para enfrentar esta jornada 27 nosotros también nos vamos a ir al máster a una pequeña pausa y retornamos ya directamente con las acciones con las incidencias de este compromiso vamos al máster y retornamos en pocos minutos y el carácter y el carácter nos vamos a ir al máster y el carácter con las acciones Gracias. 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 Estaremos disfrutando con gran placer y alegría la Copa Red de Marcas. Continuamos a través de CTD Canal de Todos los Deportes. A través de CTD Canal de Todos los Deportes ya en los instantes previos de este compromiso. Lady preparados y listos entonces para la jornada 27. Para el deportivo Táchira que recibe al Carabobo hoy nos estará acompañando Lady Daniel Ortiz. El saludo y las buenas tardes para Daniel Ortiz. Bienvenido a CTD Canal de Todos los Deportes. Delegado, parco, parco, parco de delegado Pachirá. Condignador de seguridad posee el lugar del estado Táchira y está de un mánager Gonzalo Chacón del estado Táchira. Sí. Bueno, llovió, ¿no? Llovió en la parte alta. Cabala, ya salió Eduardo Zaragoza a hacer su acostumbrada salida, ¿no? Agradeciendo al de arriba y por supuesto, segundo, pidiendo quedarse con esos tres puntos y el liderato del futuro profesional venezolano. En la semana Eduardo Zaragoza decía que para él da lo mismo entrar de primero o de cuarto. Yo creo que no debe dar lo mismo si pasas a una final, jugarla en tu casa que jugarla de visitante, ¿no? Así es. Sobre todo ese plus, que a la hora de una final se pueda disfrutar en casa. Realmente ser de primero o cuarto es diferente a la hora de clasificar a ese cuadrangular final. Pero ese plus de jugar una final o una hipotética final en el Templo Sagrado del Pueblo Venezolano es importante. Es súper importante poder cerrarla en el Polideportivo o Polo Nuevo porque yo diría que ahí no juegan 11. Jugarían 12. Los aficionados son importantes en partidos como esos, ¿no? En finales de momentos como pres. Pero hoy vamos a tener como árbitros principales a Ángel Arteaga. Ya lo conocemos bastante. Asistente número uno, Jonathan Frada. Asistente número dos, Charles Arias. Y el cuarto árbitro será José Maya. Ellos serán los que impartirán justicia en la tarde de hoy por la jornada número 27. En este compromiso donde el Deportivo Táchira recibe al Carabuco. De Cogedes y del estado baril, terna arbitral para la tarde de hoy. Hoy va a haber nuevamente la bandera gigante en la Tribuna Sur. Teremos ese lindo espectáculo ya. La afición de aquí del estado Táchira pidiendo que vuelva nuevamente la Binotinto a nuestro estado. Ojalá y sea pronto. Yo creo que el marco espectacular que se hubiese vivido aquí en Pueblo Nuevo sería grandioso. Pero lo cierto es que Juan Domingo Tolizano viene a jugar un partidazo en el templo sagrado del fútbol. Buscando tres puntos y entrar en este G4 para poder lograr clasificar en la fase final del fútbol profesional venezolano. Pero así estará formando el equipo que dirige Juan Domingo Tolizano. En el arco con el número 77 Nicolás Caprio. Línea de cuatro por derecha con el número 2 Luis Jiménez por izquierda. Con el número 13 Miguel Pernia. Pareja de centrales por izquierda con el número 3 Carlos Lujano. Por derecha Brian Rodríguez con el número 4. Más adelante en primera línea de volantes. Gustavo González con el número 5. Con el número 25 Harrison Contreras. Como volante ofensivo con el número 11 Carlos Sosa. Por izquierda Michael Covea con el número 29. Con el 15 Juan Carlos Ortiz. Y en el ataque el argentino con el número 9 Francisco Apablaza. Hoy el equipo que dirige Eduardo Zaragoza estará formando de la siguiente manera. Alejandro Araque en el arco por supuesto. Estará con línea de 5 Nelson Enteto Hernández con el número 33. Por la banda izquierda estará el panameño Juliano Figueroa con el número 8. Centrales estarán Giovanni Ramos con el número 28. Carlos Elpipo Vivas que regresa al 11 titular. Luego de Pablo Camacho jugar al último compromiso del carrusel agurinegro. Siendo sin duda alguno uno de los mejores. También regresa el argentino Gonzalo Motez. Con el número 6 para hacer línea de 5. Y por supuesto defenderse muy bien el equipo de Juan Domingo Torizano. Adelante tendríamos a Leandro Fioravanti con el número 5. Con el número 15 indiscutiblemente el capitán Mauriz Cova. Con la número 10 Gonzalo Ritaco que regresa. Y ojalá nuevamente marque ese gol espectacular para pagar la entrada del compromiso. Esli García con la 18. Y con el número 17 Esli García. Y con el número 18 Gerson Ronaldo Chacón en la delantera. Por supuesto los dos pequeñitos del Deportivo Táchira. Que no solamente tienen una rapidez. Sino una genialidad cuando tienen el balón en sus pies. Ya ingresan los dos equipos al terreno de juego. El Deportivo Táchira y el Carabobo Fútbol Club. Para jugarse la portada número 27 del fútbol profesional venezolano. Y vamos a escuchar un poco el ambiente para recibir a ambas bolsas. Bien, ahí está el ingreso del Deportivo Táchira y el Carabobo Fútbol Club. El Deportivo Táchira de casa con el tradicional aure negro. El Deportivo Táchira y el Carabobo tendrá un color silencio. Silencio y el silencio para enfrentar hoy en esta jornada 27. Nos vamos con los actos protocolares. Y empezamos inmediatamente con las incidencias de este compromiso. Jornada 27, Táchira y Carabobo. No más del mismo nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Interpretada. Las voces unidades calladeras de la guerra. ¿Cómo? Ahí, ahí. No, en el caso. No, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela. No, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 Muy bien ahí están los equipos Lady y Daniel, ya saludados en estos actos protocolares, se van a venir el sorteo para ver quién se queda, el movimiento de la pelota en este arranque, todo listo y preparado, ve que bonito el detalle de la bandera de Venezuela, es un mensaje ley es un mensaje es un mensaje para todo el entorno de la de la ciudad de la ciudad para que ya vino el traiga presente muy bien, está todo preparado todo listo se hace saludar a ambos técnicos Juan Domingo Tolizano, Eduardo Zaragoza en estos momentos también lo hace Armando Monsalve y Juan Domingo Tolizano recordemos que Tolizano no solamente dirigió al Deportivo Tachira, también está Chiris Ángel Arteaga será el árbitro principal ¿no? Sí, Ángel Arteaga será el árbitro principal ¿asistido? asistido por Jonathan Frade por Charles Arias y el cuarto árbitro será José Maya bueno, ahí está el cuerpo arbitral está saludándose ¿no? justamente algunos jugadores del Deportivo Tachira con jugadores también compañeros compañeros y colegas del Carabobo Fútbol Fútbol Sí, hablamos de Harrison Contreras y de Mauricio Cova que ya posan para la foto la foto que poco sale pero ahí están junto al principal ya se dio el sorteo veremos el Deportivo Tachira que va a atacar de norte a sur hoy el Carabobo Fútbol Club no tiene la habitual vino tinto estará jugando de azul bueno, ahí estamos observando Aisley García también saludando a Luis Quintero otro Tachirense que hace vida en el fútbol nacional y que a nosotros nos alegra muchísimo cuando nuestros paisanos los nacidos en esta tierra triunfan y hacen vida más allá de nuestras fronteras alegrándonos por los tachirenses hay que hacer lo propio y la mención para Jesús Ortiz director técnico que hoy dirige al pentacampeón el portuguesa después de 42 años el penta dice presente en un torneo internacional en una copa sudamericana y que importante para Jesús Ortiz primera vez dirigiendo un equipo de primera división y vaya debut que ha logrado hoy estará jugando también intentando seguir y mantenerse en el G4 del fútbol profesional venezolano ya vamos a repasar la jornada que continúa y cómo ha quedado la jornada para los partidos que iniciaron el día viernes también saludamos a nuestros amigos de Real Frontera que hoy estarán enfrentando a Academia Rey de Parque Sineto hoy dirigido técnicamente por Carlos Ramírez aquí de Cordero para el mundo del cual que en la acera de enfrente en el Gureño Sport Fútbol está también por supuesto Adolfo Monsalve y Domingo Montilla jóvenes achilense que también se hacen una carrera a lo largo de nuestro fútbol nacional todo preparado y todo listo para el arranque de este compromiso jornada 27 nosotros les relatamos a través de CTV Canal de todos los deportes en Real Audio ustedes nos siguen a través de nuestras cuentas y nuestras redes sociales ha comenzado el compromiso allí se mueve la férica por el costado derecho en el propio campo del Carabobo ya reinicia un poco más hacia atrás allí la cargaba Rodríguez abre un poco más para Lujano se vuelve a mostrar allí Rodríguez va a presionarlo Gerson Chacón habilitando un poco más por derecha donde está Jiménez intenta conectarse con el extremo esa pelota que se va larga no puede allí Harrison el capitán del equipo del Carabobo y son las primeras acciones de este compromiso ya se viene tranquilamente a sacar a reponer de manos para Julián Figueroa lo hace hacia atrás un poco para Motes allí espera Pipo Vivas va más atrás para Araque Araque que abre apertura por el sector derecho con Ramos pelotazo largo buscando a Gerson Chacón que lo conseguía allí habilitado totalmente le gana la raya vamos a ver que hace allí venía Lujano sobre la marca va a tener que apoyarse un poco más contento a Hernández que se le mostraba ahora está allí el jugador del Deportivo Tachira Gonzalo Ritaco juega hacia atrás un poco más para el panameño Ramos cuidado que viene allí a presionar a Pipo Vivas y nuevamente jugando hacia atrás obligará a que a jugar desde el fondo son los primeros compases de este compromiso si la verticalidad que trata de imponer el Deportivo Tachira en este momento va a ser fundamental esa velocidad que puede implementar tanto Eli García como Gerson Chacón van a causar mucho daño en la defensa del Carabobo 4-3-3 para el Carabobo Leidy para el Deportivo Tachira con 5 en el fondo 5-3-2 es el 11 de Eduardo Zarago en estos momentos creo que lo más importante que tiene el Deportivo Tachira son esas dos pequeñines en la delantera y en la punta a Uri Negro allí se venía jugando por el sector derecho de Tornalde buscando combinación con el jugador Gonzalo Ritaco ahora se venía muy cuidado allí salía muy bien el Pipo de Villa esa pelota que queda remoliada va a cubrirla a buscar ayer su chacón de cabeza venía justamente Rodríguez que la echa sobre el lateral comienza a presionar el Deportivo Tachira presión alta para tratar de buscar la posición hacia venía Cova se va a conectar con él y venía allí con todo el jugador Ortiz que echaba la pelota fuera y ahora repone el Carabobo empieza presionando el Deportivo Tachira y tal vez eso es lo que busca el Carabobo para algún contragolpe que bien conoce Juan Domingo Torizano pocos minutos de este compromiso estamos observando un poco lo que va a ser la dinámica de este partido que lo veníamos hablando en la previa justamente donde los dos equipos proponen donde los dos equipos tienen jugadores ofensivos importantísimos en esta ocasión el Deportivo Tachira por izquierda coloca a Esli un poco más por el centro se suma a Gerson Ronaldo se suma también el propio jugador Gonzalo Ritaco y ahora se viene el ataque del Carabobo y se ha regalado un poco sale tranquilamente era el jugador Kobea Michael Kobea habilitando sobre el sector izquierdo apertura totalmente sobre ese sector para que cayera por allí el jugador del Carabobo era Sosa nuevamente y la va a robar Gerson Chacón que no llegaba allí que buena combinación de González ahora si la ganaba Gerson Chacón ahora le queda Esli ojo que ves esta buena para el Deportivo Tachira en el uno contra uno venía a cruzarlo allí justamente Harrison espalta a favor del Deportivo Tachira por eso Esli trata siempre de estar en el once no si no logra llegar logra hacer falta y generar jugadas de peligro para el arco río se va a ejecutar este tiro libre Daniel quien le podría pegar si se prepara ya para cobrar Gonzalo Ritaco que es el que tiene la pelota en este momento puede ser Esli o el mismo Gonzalo Ritaco lo que se preparan en este momento bueno Ritaco de pierna izquierda Esli pierna derecha jugada seguramente preparada creo que vamos para el centro para que vaya a buscar allí Pipo de Vivas que también se ha sumado en esta ocasión ofensiva Ramos también por supuesto Motes creo que esa va a ser la jugada pelota rociadita sobre el área chica vamos a ver allí venía Ritaco el centro la peinaba era el jugador del Deportivo Tachira Giovanni Ramos quien llegaba de cabeza sobre el primer palo jugada preparada al primer palo lograba peinarla y con muy malas intenciones sobre el arco de Caprio Nicolás Caprio el argentino a favor del Carabobo un Deportivo Tachira como lo decimos está llegando generando jugadas de peligro en el arco rival esta última por supuesto Giovanni Ramos el central le siga presente la presión alta allí nuevamente el Deportivo Tachira que intentaba pintar para Gerson la dejaba pasar para que llegara Esli y esa pelota que iba muy fuerte se va sobre la última línea va a reponer de meta el Carabobo Fútbol Club empieza un Deportivo Tachira a dominar y a tener la posición del balón esperar cómo será el despertar del equipo del Carabobo el reaccionar el equipo que dirige Juan Domingo Tolizano para poder lograr llegar al arco que hoy está Alejandro 5 minutos de este primer tiempo 0 tiene el Deportivo Tachira 0 Carabobo va a jugar desde el fondo Nicolás Caprio allí se viene sobre el costado izquierdo nadie venía allí sobre esa pelota Teto Hernández que la deja pasar y va a reponer de costado el carrusel obrinegro se ve más cómodo el Deportivo Tachira en estos primeros minutos del partido novedades en el once por parte del Deportivo Tachira no está José Luis Marrufo es inédita esta saga central por parte del Deportivo Tachira el Deportivo Tachira en José Luis Marrufo que prácticamente ha venido jugando todos los partidos y hoy Eduardo Zaragoza le da descanso y por primera vez estamos viendo a Giovanni Ramos Carlos del Pipo Vida y Gonzalo Mote en el once titular esa es la propuesta que tiene Zaragoza que se venía por el costado del izquierdo filtra la pelota el linier de la primera línea justamente levanta el banderín se molesta Tolizano lo toman fuera de lugar increpando allí Tolizano al cuarto árbitro le parecía que no pero sin embargo el asistente de la primera línea estaba mucho más de frente para observar esa situación se viene el costado izquierdo ahora para el Deportivo Tachira muy bien allí para Pigueroa va a combinarse con Eli García se la pide a Cova allí está por Teto Hernández está por el otro costado allí Fioramante jugando ahora con Mote Mote que va a filtrar la pelota para Eli García esa pelota que se va a alargar y la deja pasar Nicolás Caprio intenta siempre el Deportivo Tachira buscar las pelotas filtradas o por encima de los centrales para buscar la velocidad tanto de Gerson Ronaldo como de Eli García qué lindo como el Deportivo Tachira está jugando a ras de Césped y más de tres toques para los jugadores aurinegros se molestaba a Mauricio porque estaba al lado de Gonzalo Ritaco y Gonzalo lamentablemente la tiraba un poco larga y no le llegaba desde el vacío allí estaban las indicaciones de Zaragoa la presión que tiene que continuar alta ahora se viene sobre Jiménez era Figueroa marcándole el propio terreno allí llegaba el central Mote sobre Ortiz esa pelota que se va a reposición de costado para el Carabobo pero ahora Figueroa que venía con buena defensa allí remataba y el pelotazo hacia el espacio se venía cerrando Ramos cuidado que quedaba allí Covea buscando la pelota ahora se viene allí el jugador González también combinándose hizo la falta señor falta falta del jugador del Deportivo Tachira Julián Figueroa el número el número 26 no era era Giovanni Ramos me parece eso es correcto Giovanni Ramos el panameño que cometía falta tiro libre importante aprovechar la fuerza de área el cuadro del Carabobo ahí está Sosa frente a la pelota también está Covea Zaragoque conversa con Gerson Ronaldo ahora defender esta acción de pelota parada para el Deportivo Tachira está Sosa de pierna izquierda la Covea pierna derecha atento Araque las marcas por supuesto que no se hacen esperar allí la línea defensiva del Deportivo Tachira ha sumado allí la retaguardia el Carabobo el pase el centro que venía atrás uy cuidado que la peinaba hacia atrás justamente era Ortiz no conseguía ningún compañero pero el árbitro principal a mí me parece que no pero sin embargo el árbitro principal indica que hay tiro de esquina hacia el primero del compromiso el primer tiro de esquina del compromiso el primero para el conjunto del Carabobo en su primera llegada al arco que hoy está Alejandro Araque vistiendo nuevamente Sosa sobre esa pelota dorsal número 11 para ejecutar desde la esquina allí se va a venir pierna izquierda para él el árbitro que conversa conversa mucho Arteaga con los jugadores del Deportivo Tachira en las marcas allí está hablando con Mote con Sosa por supuesto con el Pipo Vivas también allí que se toman y previo a esto también conversaba Gerson Chacón con Eduardo Zarago dando las indicaciones a uno de los jugadores más jóvenes del Deportivo Tachira Sosa con el tiro de esquina allí se viene el centro primer palo llegaba Mote si viene el remate para marchar la jugada esa pelota que se va a ir sobre la última línea reposición para el Deportivo Tachira pasaron los problemas para el carrusel a Uri Negro ya lo mencionábamos ¿no? cómo sería la reacción del conjunto de Juan Domingo Tolizano son es un buen equipo con el balón parado pero mejor aún con la posición de balón es el equipo más efectivo con posición de balón que tiene el fútbol profesional venezolano con un 57% así que vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo este compromiso apenas estamos en el arranque ahora fue similar la presión alta del carabobo para hacer perder revolver ripar la pelota al Deportivo Tachira y reinicia sobre el costado izquierdo ahora allí venía Permía tratando de jugar con su compañero la cortaba allí Dubión Fioramanti trata de filtrar para Gerson Ronaldo Chacón allí venía Motes se le quedaba allí parecía que cometía falta el ámbito principal dice que no vamos a ver ahora parece que va a detener la acción sí señor va a retrotraer la situación de peligro ofensivo allí y es una falta sobre Lujano allí lo observamos el ámbito principal que habla con Fioramanti le dice déjeme que tica la pelota ahora va moviendo nuevamente sobre el costado izquierdo allí es Lujano Carlos Lujano Rodríguez que la pide allí no prefiere girar y buscar acción nuevamente ahora sí va habilitando sobre el costado derecho para Rodríguez Rodríguez que filtra para Ortiz allí venía la marca de Motes ahora Cova doble marcación y falta sobre la mitad de la cancha la presión siempre sobre los referentes tanto de Ortiz como Covea a Paolaza no ha aparecido todavía en el compromiso ojo que se venía allí sobre la última línea no la dejaba salir el jugador del Carabobo se va a abrir el centro sobre el primer palo allí venía muy bien el Pipo iba sacando esa pelota Gerson Ronaldo que la gestiona trata de habilitar un poco más para Cova allí se viene Esli en el uno contra uno marcándole a Quiménez ahora se venía también intentaba hacer un caño allí ahí lateral reposición de costado para el Deportivo Táchira si a Paolaza es el jugador más referenciado por parte del Deportivo Táchira en cuanto al ataque del Carabobo ya dos veces han salido a marcarlo tanto Giovanni Ramos y en este caso Gonzalo Motes sigue jugando sigue jugando desde el fondo del Deportivo Táchira allí está Motes se le acercaba Pipo Vivas a él va la pelota la deja pasar para Araque Araque que la va a jugar larga tratando de buscar al Teto Hernández allí la recepcionaba bien uy cubría la pelota allí le hacían falta parecía que no se venía la doble marca ahora fue Ramanti que le robaban la billetera se venía el jugador del Carabobo se viene completamente sobre la última línea allí a Pao a Paolaza quien aparecía por esa pelota que se va sobre la última línea para reposición de meta a favor del Deportivo Táchira ya el Carabobo reaccionó ya despertó y ya por supuesto está buscando lograr llegar al arco rival en esta oportunidad Eduardo Zarago pide un poco más de calma y también de presión como había iniciado los primeros minutos del Deportivo Táchira buscaron la salida por la zona de Esli García y no se logró intenta ahora jugar desde el fondo allí el Deportivo Táchira tratando de habilitar buscando por allí a la conexión tachinense de Gerson Ronaldo que pivoteaba muy bien la pelota allí trataba de jugarla sobre el sector derecho la cambiaba allí estaba Teto Hernández se le suma Coa nuevamente Teto está por derecha Motes para él va la pelota no era el propio Gonzalo Ritaco era también allí Coa intentaba uy como se barría allí Ritaco es que se queda con la pérdica remiso poco más atrás ahora el panameño Ramos tratando de buscar la conexión con Figueroa sí señor se va a abrir el centro sobre el primer palo esa pelota que la va machucando allí Ortiz nuevamente para Figueroa se la pide Fioravanti juega un poco más atrás para Motes Motes mucho más atrás para Pipo Vivas y ahí se viene nuevamente el ataque el reinicio el reinicio el reinicio del Deportivo Tachira el reinicio de su juego y todo el Carabobo en propio terreno no salen allí esperan un poco la propuesta del Deportivo Tachira Figueroa Vanti jugando sobre la cornisa allí venía habilitando para él sobre el sector izquierdo se le muestra Gerson Ronaldo le va a hacer el uno contra uno en la individual le va a proponer el duelo se viene así justamente entre tres salía Ortiz que quedaba muy bien parado ahora la falta de él sobre justamente Ortiz se molesta Figueroa Vanti pero creo que no había nada que decir había falta clara sobre el jugador del Carabobo si sin duda alguna Esli García logró salir de entre dos pero no el tercero y por eso hace la falta el jugador del Carabobo y para mí está bien pitada esa falta escalona en la marca escalona en la marca sobre Esli sobre Gerson Ronaldo sobre el propio Ritaco el cuerpo técnico del Carabobo está pidiendo amonestación amarilla claro más por la reacción que por la falta si ahí está el cuarto árbitro tratando de de calmar y de tener en orden lo que sería este compromiso juega desde el fondo el portero Caprio esa pelota que se iba sobre el pecho de Ramos habilita sobre el sector derecho para Teto Hernández nuevamente a Fioravanti jugando un poco más atrás para Ramos Ramos que observa intenta buscar la conexión con el deportivo del jugador del deportivo Tachirano a Fioravanti quien entrega mal reinicia nuevamente Carlos Lujano jugando en el fondo allí se venía el jugador González abriendo un poco más para Jiménez Jiménez con Ortiz intentaban hacer la tranquilización allí estaba Esli para echar la pelota sobre la línea lateral a Esli le falta un poco más como de calma está está siendo muy rápido y tal vez eso no lo hace terminar de dar los pases correctamente creo que eso es lo que le dice justamente Zarago para que cuando tenga que marcar tenga un poquito más de tranquilidad uy que pasó allí Bernía intentaba tener conexión Daniel y esa pelota que se va sobre la raya lateral extrae uno para Miguel Bernía el número 13 del Carabobo ojo con el terreno de juego porque he visto que varios jugadores se han estado resbalando en el área del Carabobo Fútbol Club previo todo esto puede ser previo al riego antes de comenzar el partido bueno ahí intentaba salir desde el fondo Fioravanti la pelota que la estrellaba sobre el jugador González que está siempre muy atento a la salida del deportivo el riego que fue polémico el partido pasado frente a Metropolitano donde el director técnico del conjunto de Metropolitano José María Amor decía que a ellos le hicieron el riego y al deportivo Tachira no que tal vez eso jugó en contra en su terreno de juego me parece que no porque eso está controlado justamente por unos técnicos automáticos primero es un lado y luego es hacia el otro lado por eso puede haber la sensación de que rieguen en un lado sí en otro no pero la verdad es que la misma son cuatro sectores de aspersores que tienen los estadios no solamente esto en general los estadios se maneja siempre esa misma dinámica va jugando en Caracas no es así en Caracas como este no digo porque José María Amor pensó que ah bueno por eso debe ser que no estaba pendiente hoy le pareció curioso justamente por lo nuevo pero la verdad que no tiene incidencia alguna en el desarrollo se entendía de la pelota la dejaba pasar Jiménez y va a reponer de Metacaprio partido trabado todavía que no se descifra Daniel que pudiera hacerse de diferente para poder llegar a los arcos contrarios sigue el análisis de ambas escuadras aún no se hace el daño la más clara del partido por ahora aquel cabezazo en el tiro libre en el minuto 5 por parte del deportivo Táchira pero de ahí no ha pasado nada cuando ya estamos prácticamente llegando al minuto 17 sigue el estudio entre ambas escuadras el Carabó que está necesitado de una victoria para seguir luchando por ese puesto en el G4 claro y no necesariamente la necesidad de buscar el resultado quiere decir que va a ir desaforado a buscar el partido entendiendo que está Fernando Táchira uy que se venía Ortiz la peinaba allí de cabeza trataba de buscar a Palauzola y salía el jugador Araque el portero recibió un golpe a Paolasa ya le recrimina el árbitro principal Ángela Arteaga al servicio del equipo de Juan Domingo Tolizano argentino de Rosario de Rosario si señora Paolasa hablando de jugadores que están en el Carabobo Fútbol Club y en el once estaba un jugador que tiene una historia bastante interesante Miguel Pernilla un jugador que salió y fue parte de la migración venezolana y luego regresó después de vender café en calles chilenas si no me equivoco regresó y fue ahí ahí ojo porque se venía el Carabobo allí uy que la regateaba allí justamente a la defensa falta ahora dice que Boa ahora una falta allí pero mal salía el Deportivo Táchira y va a tener una posibilidad muy muy clara de tiro libre el Carabobo sobre el minuto 19 fracción y se va a venir allí justamente este cobro de tiro libre peligrosísima falta para el conjunto del Deportivo Táchira para mí no lo era estaba en la falta Mauricio vamos a esperar ahora quién va a ser el ejecutante allí está Sosa de pierna izquierda también está Covea pierna derecha tratando de sobrar la barrera seguramente una buena posibilidad que tiene ahora el Carabobo se viene a hablar con su asistente técnico uno de los jugadores me parece que es González ah no era Jiménez justamente que venía a recibir allí alguna indicación para hacerse llegar a sus compañeros y esta es peligrosa para el arco que defiende de allí Alejandro Araque vamos a ver qué propone el Carabobo jugada preparada me parece sí señor está dando indicaciones hay jugada preparada para el Carabobo se viene el cuarto árbitro ha recriminado al cuerpo técnico del Carabobo Daniel algo estaba pasando allí en zona baja sí José Amaya se acerca a hablar a conversar con el asistente técnico de Juan Domingo Tolizano algo sucedió ahí en parte baja ¿no? bueno ahora se dispone la barrera del Deportivo Táchira nueve metros y medio está esa férica también se sumaba allí Harrison el capitán pierna izquierda por encima de la férica volaba Araque y esa pelota que se va rosada sobre la última línea y tiro de esquina qué bien que le pegó el capitán Harrison sí es el segundo del partido el segundo para el Carabobo Fútbol Club bueno peligroso ya tuvo una acción de pelota parada allí el Carabobo Fútbol Club tiene que evitar el Deportivo Táchira esa falta cerca del área porque tiene buenos ejecutantes el Carabobo Fútbol Club lo cierto es que se va a cobrar ese tiro de esquina para el Granate allí se vierne pierna derecha sacaba Cova sobre el primer palo el rebote que lo manejaba nuevamente Jiménez allí venía a rematar y esa pelota que se va muy cerca del bajante la mano izquierda del portero Alejandro Araque que hacía su mayor esfuerzo también para evitar cualquier situación de peligro se va a reponer de meta a favor del Deportivo Táchira como tú lo dices el Deportivo Táchira tiene que reaccionar un poco más y dejar la ah nos vemos aquí nos estamos viendo dejar o iniciar ¿no? como lo hizo en los primeros minutos del compromiso tratando de tener ellos la posición de balón y llegar al arco rival bueno ahí estaba esa posibilidad también luego del tiro de esquina maneja bien los rebotes las segundas acciones las maneja el Carabobo hay que tener mucho cuidado maneja y no tenía marcas además no tenía ningún tipo de marca y ese viene por el sector izquierdo habilitando nuevamente tratando de buscar allí a Pernía que se había sumado un poco más nuevamente ahora esa Paolaza el hombre que viene a proponer duelo con el panameño Ramos allí le ganaba la última posición vamos a ver qué pasa allí temporizo un poco allí Ramos esa pelota que se va sobre la última línea reposición de meta a favor del Deportivo Tachirar vamos a repasar la banca de suplentes del conjunto del Carabobo Fútbol Club los suplentes por Juan Domingo Tolizano Tomás Rivero Paolo Chacón Leonardo Aponte William Pedroso Juan Camilo Pérez Franer López Mousa Bagayoco ¿os otro extranjero? sí me imagino ¿no? José Balsa Edson Tortolero Robert Hernández Jesús Hernández guau vaya a banca de suplentes que se gasta el conjunto del Carabobo ¿no? nada más con Robert Hernández con José Balsa el sensor Tortolero y Jesús Hernández jugadorazos de la liga se viene Ligarcía allí se viene se viene se viene se viene va a tratar de habilitar un poco más a Gerson Chacón que se resbalaba de Tornández que cometía falta uy perdió el Deportivo Tachir en una acción importante y lo decíamos ¿no? nuevamente se resbala cuando intenta tener la atracción necesaria para recibir la América Teto lastimosamente que pasaba el largo Gerson que se resbala y termina cometiendo allí el lateral derecho del Deportivo Tachir a la falta para perder una posibilidad clara cuando Esli García le había ganado la posición a Rodríguez pero creo que fue muy tarde el pase de Esli García a Ronaldo Chacón sí es verdad allí estaba un poco sobre revolucionado pero importante cuando rompe hacia adentro Esli García es prácticamente imparable muy rápido quedaba mal parado allí Rodríguez que no lo tocó porque inminentemente iba a ser una falta y afortunadamente para ellos termina debilitándose ese ataque que parecía fuerte va a jugar desde el fondo Nicolás Caprio ya suben todas las líneas el Carabobo Fútbol Club partido 0 por 0 en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo jornada 27 en este interesante compromiso de Tachira ante el Carabobo allí se venía Ortiz ganando arriba a Paulaza también que venía a pivotear muy bien lo hacía allí habilitando un poco más para Jiménez que metía al centro cuidado la espalda de Teto venía llegando allí el jugador Pernía también Covea que se sumaba al ataque y ahí nuevamente tiro de esquina a favor del Carabobo tercero en el partido y tercero para el Carabobo Fútbol se va a ejecutar desde el rincón era Covea manos arriba jugada preparada anunciada ahora se viene al segundo palo Motes que intentaba cabecear era primero Ramos se venía Figueroa nuevamente Ramos cuando la situación de peligro se resbalaba fíjense que varios jugadores les pasa no tienen la tracción necesaria afortunadamente para el Carabobo que perdía la posición pues termina siendo recompensado con un saque lateral a favor del Carabobo pero si creo que sea algo del terreno en juego porque está pasando muy constante y con ambas ambas oncenas tanto el Carabobo como el de Perigo Táchira si como nos decía nuestro compañero Alejandro extra micrófono lo que pasa es que el corte del gramado está muy bajo y producto de eso los resbalones están prácticamente en la tierra lo que se ve ahorita el engramado bueno ahí estaba la verdad es que con mucha inestabilidad hemos visto algunos jugadores tanto el Carabobo como el Deportivo Táchira va jugando por el costado izquierdo allí venía sumándose Pernia jugando con Covea otra vez para Pernia la pide Lujano prefiere jugar para Caprio va tratando de buscar alguna conexión por el cintro definitivamente la va a filtrar tratando de buscar a Paolaza allí llegaba Pipo Vivas a este Jiménez que recupera la pelota lateral por derecha del Carabobo Fútbol Club va a proponer el duelo prefiere conectarse con Ortiz un poco más atrás con González va abriendo totalmente por izquierda para Pernia controla muy bien y busca Covea allí está sale a marcar los ramos uy lo va a dejar no le quitaba la pelota muy bien espectacular el panameño y ahora se venía el jugador Ritaco que la perdía infantilmente allí la Férica otra vez Pipo Vivas esa pelota que no la bajan bajan esa pelota muchacho Ritaco nuevamente intentaba hacer la protección sin embargo lo despojan de la Férica allí se venía Harrison el capitán jugando para Lujano Lujano con Rodríguez en posesión de la pelota y lo decíamos en la previa un equipo del Carabobo que mantiene mucho la posesión de pelota trataban de filtrar allí para Paolaza me parece que era falta a favor del Deportivo Tachi le dice que juegue ahora se viene filtrando para Eli García allí estaba Rodríguez nuevamente Jiménez otra vez en posesión de la pelota al Carabobo Fútbol Club se venía González buscando a Covea ahora le queda Perrilla por el sector izquierdo tiene terreno para meter el centro propone justamente el duelo ahora está Fioravanti un poquito más Ritaco que venía también a dar una mano Fioravanti allí que se enredaba nuevamente con la Férica uy cuidado que la ganaba Covea se va a venir sobre la última línea llegaba allí Ramos a apagar el fuego de que se quejan los jugadores del Deportivo Tachirazes era el propio Araque que venía a recriminar nuestro municipal nuevamente tiro de esquina cuarto del compromiso cuarto para el Carabobo Fútbol Club donde reaccionó el Carabobo y se olvidó por completo el Deportivo Tachira que estaba jugando ha tenido la posesión en estos últimos minutos por completo se va a ejecutar nuevamente aquí está Covea pierna derecha ahora no la deja para Sosa es el otro ejecutante bien encerrado sobre el primer palo uy Fioravanti allí que la sacaba al lateral a favor del Carabobo y ha tenido comienza a tener más posesión de pelota el equipo del Carabobo Leidy comienza a manejar más los hilos del compromiso de todos los equipos de la liga de fútbol profesional de primera división es el equipo con más posesión de balón un 55% de posesión de balón así que hoy está haciendo lo propio en el polio deportivo Jiménez que se va conectando allí con González estamos observando en la repetición allí parecía una falta un agarronazo sobre Uctil y eso se quejaba también allí justamente los jugadores los jugadores del Carabobo entre tanto allí seguía Jiménez dejaba por el costado izquierdo allí me parecía que le hacía falta allí vamos a ver y estamos observando la repetición y tranquilamente pudo haber penal a favor del Carabobo eso se quejaba también los jugadores del equipo Granate era Ortiz que lo detenían de la camiseta que justamente se viene aquí venía buscando la conexión este Jiménez nuevamente por el sector derecho ahora un poco más atrás para Covea quien la protege y logra echarla afuera no era Paolaza estamos observando la reiteración y un agarronazo totalmente claro en el área sobre el delantero Ortiz que no decretaba ni el líder ni el árbitro principal y por eso la molestia de los jugadores Granate se salva el conjunto de Eduardo Saragoy y continúa la posición de balón y la presión del Carabobo fútbol club ahí estaba Paolaza que venía totalmente uy que pasaba allí es el remate izquierda nuevamente le queda Paolaza fuera de lugar fuera de lugar se desintegró la defensa del Deportivo Tacher en esta acción afortunadamente tomaban pillaban allí a Paolaza fuera de lugar pero pudo hacer una muy muy clara que ha tenido en esta primera parte del Carabobo le reclama Alejandro Araque a Julián Figueroa y a Motes y sin duda alguna dos claras que han tenido en el momento y lamentablemente para el conjunto del Carabobo no se logró concretar uno porque ella era posicionada bueno ahí estaba ahí estaba Zaragoza también hablando un poco más con Esli tiene que colaborarle a el lateral por izquierda Julián Figueroa han recargado el ataque sobre el sector de Figueroa justamente y Esli pues tiene que venir a echar una mano a su compañero ahora Motes se posiciona sobre ese sector intenta proponer duelo la pelota que viene de Araque allí no llegaba Esli tampoco Fioravanti ahora venía Cova cuidado allí con la pelota rifada era Motes abriendo un poco más para Ritaco trataba de conectarse con Teto Hernández ahí se venía la marca justamente de Covea me parece que le hace falta sí señor falta de Covea falta táctica para romper la ofensiva del Deportivo Táchira sí falta de Michel Covea sobre Nelson el Teto Hernández se hace fuerte el Carabobo fútbol club con la pelota la teniencia de la pelota es su principal característica pero el Deportivo Táchira una de las contras que es de tener dos jugadores como Esli García y Gerson Ronaldo Chacón es que su rival se puede adelantar sin tener una referencia en el ataque como lo es Antonio Uribe o el mismo Kevin a la de Sanmi hace que la defensa del Carabobo se adelante y eso es lo que que está sucediendo en el terreno de juego de a poco va adelantando líneas el cuadro de Valencia y además le rompe los circuitos al Deportivo Táchira no se conecta Gerson Ronaldo tampoco lo hace mote Cova muy poco tiene la pelota intentan siempre la pelota rifada al centro buscando por arriba y eso le complica al Deportivo Táchira que tiene jugadores de buen pie pero al no tener la esférica pues terminan no siendo trascendentales para la apuesta del técnico Zarago esto lo ha entendido justamente Tolizano ha robado el protagonismo en el medio campo lo hablábamos en la previa Lady por tener muchos hombres además importante presión alta siempre tienen esa posición de esférica y obviamente le cuesta más al Deportivo Táchira allí se venía la pelota filtrada Jiménez muy bueno el trabajo de Jiménez sobre él y García Teto Hernández ahora que venía a recuperar la esférica juega un poco más para Ramos obligan a reiniciar nuevamente Ramos que visualiza Teto Hernández por el sector derecho trata de buscar la conexión por Ritaco allí se le sumaba también Gerson Ronaldo ahora cruzaba Cova esa pelota que se iba larga no se entendía era Lujano el hombre que tenía la esférica leyendo muy bien la acción de juego y se la rebota allí a Cova para que se vaya a reposición de manos imprecisiones por parte del Deportivo Táchira no hay ese juego colectivo en estos minutos no aparece Gonzalo Ritaco que es el cerebro de este equipo y el Deportivo Táchira se equivoca porque cuando tiene la pelota trata de hacer un pase cruzado alto y no tenemos jugadores para eso tenemos que tener la pelota controlarla y tratar de jugar a estos dos chicos que son desequilibrantes hablamos de Esli y de Gerson muy poco tiene en la Férica los lugares importantes referentes del Deportivo Táchira ahora se viene el ataque por el sector medular falta fuerte dice que no que juegue le habilitaban allí la jugada Rodríguez que jugaba con Jiménez Jiménez que intenta buscar por el medio allí estaba Cova que se ha venido flotando por todo el campo de juego va a proponerle el duelo a Esli que le gana la Férica ojo que se ve uy falta y esto es tarjeta amarilla tarjeta amarilla indiscutible para el jugar Michel Cova que había perdido la posición de la pelota muy rápido que es Esli García la primera tarjeta amarilla la contabilizamos tiene una falta clara sobre Esli García sector izquierdo y aquí bueno comienza a tener un poco más de protagonismo Esli en el duelo es importante es referente pero le hacen marca escalonada en esta ocasión se avivó le robó la Férica a Cova y termina sacando ese fruto se va a venir el centro desde el sector izquierdo pierna derecha hasta allí Esli García saliendo Gonzalo Ritaco pierna adulta ya se quita de allí se retira Ritaco va a ser Esli buscando la pelota flotada sobre el segundo palo venía Mote no, 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 no lo que se perdió Mote pelota preparada rompía la línea llegaba de atrás de cabeza se lanzaba se zambullía conectaba la Férica lastimosamente se va sobre un lateral allí o un muy cerca del bajante la mano derecha del portero Caprio pensábamos que iba adentro Leidy buena la jugada del Deportivo Táchira la más clara que ha tenido en este primer tiempo él hizo la falta y el chiquito también cobró hablo de Esli García cobró espectacular pero faltó esa definición de Gonzalo Mote es el central del Deportivo Táchira para poder marcar y gritar gol sin marca estaban los tres jugadores del Deportivo Táchira y ninguno logró concretar bueno hay que contabilizarle esta para el Deportivo Táchira en una acción de pelota parada allí queda Garugui Ortiz ahora que se conectaba con la Paolaza que ha salido del área referencial y se viene allí nuevamente recuperando el Deportivo Táchira la salida era para Eli García ahora se viene Gerson Ronaldo quien logra le gana el duelo a Jiménez se viene con todo Gerson Ronaldo Chacón le propone el duelo se va a ir se la quitaron ahora le queda para Eli García nuevamente van a hacerle la marca doble al Pequeñe García y gana un tiro de esquina a favor del Deportivo Táchira el quinto del compromiso el primero para el Deportivo Táchira lo va a cobrar Gonzalo Motes estamos observando la resta de eso llegaba totalmente solo libre sin marca llegaba allí el el central Gonzalo Motes afortunadamente para Caprio esa pelota que se lleva ancha sobre la última línea va a venir Gerson Ronaldo a ejecutar el tiro de esquina se viene toda la marca del Carabobo en propio en propia área si es importante la pelota parada en el Deportivo Táchira pocas temporadas se ha amargado tantos goles de pelota parada vamos a ver si esta es otra ocasión allí se venía la pelota en corto jugando Gerson Ronaldo venía al centro ahora sin movimiento segundo palo Pipo Vivas tampoco podíamos Montes esa pelota que se va sobre la última línea reposición de meta Carlos Lujano que trataba de ordenar y dirigir allí la saga del Carabobo Fútbol Club otra ocasión más para el Deportivo Táchira bueno poco a poco el Deportivo Táchira ha estado reaccionando porque la posición del valor podríamos decir en este segundo tiempo ha sido un 60-40 60 para el Carabobo 40 para el Deportivo Táchira y por las últimas reacciones en este transitar de minutos donde han venido de la mano de Liga García estos contraataques y estas jugadas claras que ha tenido el Carabobo Lujano y negro fíjense que el Deportivo Táchira no coloca a Uribe un jugador con las características de Uribe coloca a dos jugadores rápidos ojo que se viene una de de el Carabobo de la Copaculuclub ahí estaba Fioraventi y allí rompiendo la línea ahora Alacova uy que recibió una falta pero estaba habilitado totalmente allí Motes le ha costado un poco Motes salvarse zafarse la marca allí del carabobo ahora está Jetson Ronaldo por el sector medular allí se venía combinando con Eli García ¡uy! la falta falta clara sobre Eli García bueno, ahí venía Carlos Lujano hablar un poco con su compañero me parece que era González, ¿no? el hombre que venía a marcarle la falta sobre el jugador Eli García cuando se juntan los rápidos, le hacen daño al carabobo decíamos que no tiene un jugador referente en el área pero sí vuelve mucho por banda y en velocidad sí, eso es lo que le hace falta al Deportivo Táchira, que estos chiquitines se asocien, se junten y cada vez que lo hacen generan daño, en esta ocasión el número 5, Gustavo González, comete falta sobre Eli García vamos a ver nuevamente el laboratorio a Ori Negro y además la marca ha sido tan buena por parte del carabobo que el Deportivo Táchira ha tenido que hacer los pases rápidos y precisos para ir de forma vertical y lograr llegar también hay que decir que la marca ha sido buena en el carabobo, ¿no? se viene Esli pierna derecha tratando de buscar a Gerson Ronaldo uy, jugada preparada se venía Teto Ronaldo pero el sector derecho venía al centro hay tiro de esquina a favor del carrusel Adurinegro sexto del partido o segundo para el Deportivo Táchira allí se viene Gonzalo Ritaco a ejecutar ese tiro de esquina a favor del carrusel Adurinegro se acerca también Eli García vamos a ver si la juegan en corto o si prefieren buscar la cabeza de Mote que ya tuvo una está también Ramos se suma Teto Hernández siempre bien ubicado Pico Vivas juegan en corto efectivamente para Eli García con el perfil menos adecuado nuevamente Coa inicia para Eli García se va sobre la última línea viene el centro al segundo palo ¡Oh! Mote y se lo come totalmente solo allí esa pelota que le quedaba a Teto Hernández llegaba súper incómodo Teto Hernández pero Mote nuevamente ganaba la posición y termina dilapidando una situación de peligro y nuevamente al tiro de esquina la rabia de Gonzalo Mote al no lograr el gol y pegar en el palo del arco rival no fue nada normal seguramente es esa rabia ese sufrimiento de no estar en el once titular desde hace tiempo y tal vez un grito a gol sería un respiro ¿no? para el jugador Gonzalo Mote y las dos más claras las ha tenido el Deportivo Tánchez y de la mano de Gonzalo Mote bueno de la mano no de la cabeza de Gonzalo Mote si estamos observando allí el tiro de esquina que jugaban en corto luego le ganaba muy bien la posición sobre la última línea pase filtrado de Cova y termina sacando réditos allí es ligación su velocidad al segundo palo totalmente libre impresionante cabeció a donde tenía que ir ¿no? Ortiz creo que es el que impacta justamente al portero Caprio ahí no hay ningún tipo de falta que era lo que pedían los jugadores del Calabogo es el propio Ortiz quien choca a su compañero y Teto Hernández que intentaba también hacer conexión siempre lo decimos está muy bien ubicado pero la de Teto creo que fue la de Teto fue una de más fue una de más lo hubiese dejado bajar y no cabecear ahí lo que ha hecho fue sacarla capaz pica capaz pica y se mete solo sí bueno pero termina sacando el Ortiz desde el fondo ese es Jesús Ortiz jugador de Loreña sí, correcto claro tachirense ¿no? el hermano de Gilson Ortiz quien milita en el real frontera de la segunda división bueno, debutó con Loreña en primera división sí, claro un asunto un paso importante en Monagas así se viene Gonzalo Ritaco pierna izquierda para el Deportivo Tachira en ese tiro de esquina sobre el segundo palo nuevamente se pasaba allí la gana el jugador del Carabobo se viene el contragolpe Gilson Ortiz que quedaba rápidamente en posición esa pelota que la echaba larga Fioravanti muy bien cortaba la Férica y un jugador del Deportivo Tachira en el terreno me parece que Pipo Vivas quedó mal tiene que detener la Férica e ir a asistir rápidamente a Pipo Vivas quedó mal el central del Deportivo Tachira no sé si en la caída luego de ir a buscar la pelota en acción en la acción arriba creo que se choca vamos a ver vamos a observar recordar que el Pipo Viva viene de una lesión en su hombro ojalá no se haya resentido fue en la segunda acción parecía una mano también allí en el área pero un poco más complicada para estos árbitros por supuesto detectar esas situaciones en la acción de Pipo Pipo queda antes de ejecutarse el tiro quedaba allí no sé si se traba yo no veo ningún no sé si se traba con su botín pareciera trabarse con su botín y tener algún tipo no sé estamos observando la repetición amigos del CTV Canal de Todos los Deportes estamos observando y no veo ningún toque ninguna fricción por algún jugador del cara bobo veo que cae solo parece resbalarse y trabarse se levanta se levanta pero creo que no hubo ningún tipo de contacto al parecer giró mal o resbaló yo creo que es su rodilla derecha ahí está tratando como de probar la rodilla derecha a ver si funciona y lo decíamos veo la cosa mal con Carlos del Pipo Vivas no se levanta hasta los momentos ningún jugador del Deportivo ya envía ya envía Eduardo Zarago a calentar seguramente Pablo Camacho tiene molestia igual el Pipo Vivas sobre su rodilla derecha la inestabilidad del campo que lo hemos observado sobre este primer tiempo lo que nos hace suponer que ha tenido este tipo de acciones ahora con 10 el Deportivo Táchira allí está Figueroa tratando de buscar a él y prefiere buscar a Gerson Ronaldo le daban un toque allí a Gerson Ronaldo me parece que era falta Rodríguez dice que no el árbitro pero la está pidiendo la falta allí el jugador Gerson quedó mal ahora Chacón hacen ingresar mucho trabajo para el cuerpo médico del Deportivo Táchira ¿sale quién? no, pero no sale ningún jugador del Deportivo Táchira a calentar hasta los momentos Pipo todavía no ha ingresado al terreno de juego y que los jugadores del Deportivo Táchira Fioravanti le piden al tercer árbitro lo propio hace también Michelle Covea no, no sale ningún jugador a calentar de ninguna de ninguna de las bancas de suplentes seguramente en el segundo tiempo podríamos ver los cambios dependiendo de cómo se sienta Pipo Dios minuto 41 de esta primera parte Daniel creo que Táchira ajustó un poco más sobre el final de estos primeros 45 minutos pero creo que dominado en posición al menos por el calabobo durante gran parte sí, producto de esa ímpetu que tienen tanto Gerson Ronaldo Chacón como Wesley pero todo es producto de individualidades a la hora donde cometen falta o reciben falta de donde Táchira ha aprovechado el tema de la pelota parada y en estos cinco minutos ha sido interrumpido el juego producto de dos lesiones ahí vemos a Gerson Ronaldo Chacón que sale del terreno de juego y pues el Pipo Vivas que sigue probando su rodilla todavía sigue cojeando esperemos que se termine de recuperar bueno ahí está la reposición nuevamente de la Férica ahora Fioramanti que termina metiéndose entre los centrales para darle un poco más de salida al equipo este Esteto Hernández que tiene la pelota juega un poco más atrás para Ramos Ramos que observa el Pipo Vivas que está totalmente recuperado este Paracova que viene más atrás por el sector izquierdo a tratar de darle tránsito a la Férica intenta combinarse con Figueroa Figueroa que observa Gerson Ronaldo hacia el balaférica muchos pies allí del Carabobo habilitando nuevamente por derecha está buena para Ritaco se viene Ritaco por el derecha estaba Teto Hernández prefería filtrar la pelota para Eli García y nuevamente la defensa del Carabobo echando esa pelota fuera hay reposición de costado a favor del Carabobo los últimos minutos del primer tiempo el deportivo Tachira logra llegar a la zona de mando del Carabobo Fútbol Club esperemos pueda terminar bien estos 45 primeros minutos el conjunto del deportivo Tachira en su caso bueno ahí estaba Torizano entregando la Férica a Gerson Ronaldo este Paramote va a jugar un poco más atrás para Pifo Vivas Pifo Vivas con Fioravanti que la deja para Cova la pide por derecha allí Teto Hernández hacia el balaférica se muestra Ritaco uy mal control esa pelota que se pierde sobre la línea lateral va a reponer el Carabobo poca participación a Nelson el Teto Hernández y las pocas que le han llegado ha sido muy impreciso en este en esta jugada justamente falla en el control de la pelota ahí vemos que ataca en estos momentos el Carabobo fútbol club se viene Jiménez desde el remate llegaba allí Rodríguez evitando la situación de peligro leyendo la acción que buen remate buena acción la de Teto Hernández uy está la mano Fioravanti sí señor mano para Fioravanti muy bien todo lo de Teto pero excepto el último pase estaba a su lado Esli García se molesta Esli García tenía un compañero ahí para poder dominar el balón y bueno poder lograr ese ese marcador y ese gol hay como mucha ansiedad ahora para Deportivo la quiere marcar rápido quiere tener la tranquilidad de ir ganando el compromiso estos son partidos ansiedad que debería tener Carabobo que es el que tiene la necesidad de sumar de tres puntos y tiene más tranquilidad hasta el momento está gestionando exactamente gestiona un poco más justamente la ansiedad allí estaba gritando venía Morte nuevamente Figueroa rechazando ahora Jiménez que nuevamente se queda con la Férica cuya paulaza que recibía la falta fuerte pero da la habilitación hay tiro de esquina sí señor tiro de esquina a favor del Carabobo que difícil que es ese delantero es fuerte hay un ah van a ver tres minutos de reposición se van a jugar tres minutos de agregado en estos primeros 45 minutos nos iremos hasta el 48 en esta ocasión tiro de esquina a favor del Carabobo octavo del compromiso quinto para el Carabobo ahí está Michael Covea también está Sosa ya se retira Sosa le deja para Covea se va a venir el centro seguramente tratando de buscar a Lujano allí estaba Lujano mejor Fioravanti en esta ocasión recibía maneja los rebotes siempre el Carabobo ahí estaba Sosa pierna izquierda buscando Ortiz va a pivotear uy de primera la metida allí ese remate que sacaba de media vuelta Rodríguez con pierna izquierda esa pelota que se va sobre la última línea reposición de meta a favor del Deportivo Tachira poca marca para el número 4 Brian Rodríguez solo en el área en el área por fortuna de fine alto termina el Carabobo Fútbol Club con una ocasión de gol ha tenido creo las posibilidades sobre todo sobre el último tramo el Deportivo Tachira en esos dos cabezazos de motes lo que hace emparejar las acciones al menos en la intención de ir a buscar el gol pero en el tránsito del partido en la regulación de fútbol y en la tendencia de la pelota creo que Carabobo ha sido superior al Deportivo Tachira ahí se viene jugando Jiménez sobre el sector derecho bajaba Covea nuevamente para Jiménez reinicio un poco más atrás sobre Rodríguez ya ve a Lujano sobre el sector izquierdo hacia el balaférica un poco más sobre la izquierda está Pernía se le va mostrando juega un poco más atrás para Harrison su capitán ahora filtra por el medio donde estaba Sosa Jiménez que viene un poco más al medio para darle apertura filtra la pelota sobre el sector derecho allí Michael Covea venía la marca de mote le metía el cuerpo esa pelota que se va sobre la última línea reposición de Meta a favor del Deportivo Tachira el balón ya había salido ya el línea lo había anunciado reclama Michelle Covea bueno así van a terminar los primeros 45 minutos no era el partido que esperaba el Carabobo Tachira sobre todo por ese partido de ida que vimos donde fue un partido espectacular en el ambiente en el fútbol que se vio y en el disfrute de ambos equipos hoy podría decir que es un partido bastante calmado y trabado un poco si lo decíamos en la previa que el Carabobo le gustaba tener mucho la pelota y de allí comenzar a gestar su fútbol esta no ha sido la excepción sin embargo no le ha alcanzado para superar el Deportivo Tachira se viene por izquierda Permía allí se sumaba Sosa pierna izquierda hábil este jugador del Carabobo un poco más atrás para Harrison que repliega un poco más a Rodríguez su central por derecha ahora se viene Jiménez lateral justamente con muchísima salida hacia allí el enroque se viene hacia el medio aparece el propio Harrison esta última acción donde el árbitro principal indica que estos primeros 45 minutos terminan con paridad en Pueblo Nuevo cero para Tachira cero para el Carabobo ya terminó el compromiso los primeros 45 minutos la posición del balón la tuvo más el equipo del Carabobo el equipo que dirige Juan Domingo Tolizano la reacción del Deportivo Tachira fue en los últimos 10 minutos unas jugadas de los pies de Esli García dos de ella haciendo faltas y cobrándose en el área del Carabobo Fútbol Club donde Gonzalo Motes tenía la posibilidad de cabeza de marcar el gol y lamentablemente no se terminó de concretar así terminan los primeros 45 minutos donde el Deportivo Tachira necesita un poco más de tranquilidad de orden para poder jugar y llegar al arco rival el Carabobo Fútbol Club tal vez solo le faltó el gol para poder decir que unos primeros 45 minutos algo impecables el conjunto de Juan Domingo Tolizano igual sumando un punto en Pueblo Nuevo es importante para ellos lo importante también para el Deportivo Tachira es mantener el cero el invicto en casa trabajar un poco más seguramente Zarago alguna modificación va a tener en cuenta para el segundo tiempo para tratar de cambiar un poco el esquema porque ha tenido un frontón en jugadas digamos de ataque el Deportivo Tachira ha aprovechado las pelotas paradas pero en ataque ha sido muy débil lo que ha presentado el Deportivo Tachira creo que por allí necesita un jugador con mucha más corpulencia más fuerza para que pueda tener allí un revulsivo importante Daniel sobre todo para lo que se van a venir en estos 45 minutos que un detalle puede cambiar el rumbo del compromiso y como lo dicen en el barrio un gol le pone el sazón el cubito del sabor a este compromiso así es Kike da la impresión de que Eduardo Zarago se imaginó otro partido pensó que el Carabobo Fútbol Club iba a tratar de atacar más de ser más vertical a la hora de tratar de generar juego y el Deportivo Tachira contragolpearlo contragolpearlo con Eli García con Gerson Ronaldo Chacón fue todo lo contrario el Carabobo se adueñó de la pelota controló el partido y las pocas pelotas que tocaron Gerson Ronaldo Chacón generaron faltas al borde del área y eso fue lo que generó los tiros libres en los que Gonzalo Mote fue el protagonista así que veremos que tiene pensado Eduardo Zarago para esta segunda parte lo cierto es que se deben hacer cambios porque el Deportivo Tachira se ve un poco débil a la hora de atacar vamos a esperar también las modificaciones por parte del Deportivo Tachira creo que el partido está para Uribe para tratar de buscar el juego aéreo para pivotear un poco más en el área para proponerle duelo a los centrales tanto Lujano como Rodríguez del Carabobo Fútbol Club y de allí pivotear para que se acerquen tanto Gerson Ronaldo como el propio Eli García vamos a ver cuando va a ser la propuesta de Zarago cielo encapotado ya se ve parte de la montaña con lluvia se aproxima ya la lluvia al Templo Sagrado del Fútbol Venezolano ya vemos ya parte de la tribuna refugiándose para no mojarse veremos si va para este segundo tiempo tanto Antion Uribe o Kevin Aladesami hoy pensemos en Kevin viene un partido no juega Uribe la opción A era Kevin Aladesami hoy sale con Gerson y con Esli García posiblemente le den más minutos a Kevin Aladesami para ver que tiene este jugador colombiano que pocos minutos ha tenido con el conjunto a Tigrado pero si le hace falta un jugador de mayor peso porque hemos visto tanto Carlos Lujano como Brian Rodríguez mantenerse prácticamente en todo el eje central del campo y hace que el equipo del Carabobo Fútbol Club adelante sus líneas y que de un jugador como Gonzalo Ritaco muy complicado en el terreno de juego sin alternativas porque ha corrido mucho Gonzalo Ritaco y hemos visto que cuando Gonzalo Ritaco no tiene la pelota se cansa muy rápido y es una opción a cambio por parte del Deportivo Tachín se vino a menos Lady Ritaco me preocupa la poca participación que tiene el argentino un jugador importante pero hoy la verdad le han cerrado los espacios no ha tenido un buen desempeño y este podría ser una de las modificaciones para dejar como enganche tal vez a un jugador un poco más polivalente y rápido subir un poco más a coba y tener un referente en ataque porque al tener jugadores casi con las mismas características como lo son Tierso Ronaldo por derecha y a él por izquierda hay que tener esa conexión justamente para buscar velocidad por los costados Gonzalo Ritaco y Nelson Teto Hernández borrados completamente de este compromiso no han sido los jugadores que vienen siendo constantemente con el Deportivo Tachir o las figuras que tiene el Deportivo Tachir al igual que Mauricio Escobar que no ha tenido un buen partido pero de seguro en este segundo tiempo últimos 45 minutos vamos a ver modificaciones por parte de Eduardo Zarago en estos momentos cae la lluvia en el Polideportivo de Pueblo Nuevo lo mencionábamos al inicio de la transmisión está cayendo la lluvia fuertemente lo que me preocupa es como se va a colocar el terreno de juego en estos momentos ya estaba inestable con el simplemente riego imagínese como va a estar este segundo tiempo posiblemente veamos una pista de patinaje sobre hielo en este caso va a ser prácticamente sobre se puede decir tierra o mucho barro en sectores del terreno de juego vamos a ver como funciona el drenaje de Pueblo Nuevo pero si efectivamente hay un jugador en el banquillo por parte del Deportivo Táchira que es un posible candidato hablamos de Diomar Díaz que venía teniendo la titularidad en el conjunto atigrado puede ser una de esas opciones a la hora de que Gonzalo Ritaco ya se vea cansado porque lo hemos visto así al minuto 60 ya Gonzalo Ritaco no da para más y Diomar Díaz es uno de los encargados de tratar de agarrar ese estilo de juego de creación que lo caracteriza así que veremos a ver que Eduardo Zarago tiene para esta segunda parte bueno nosotros estaremos retornando en breve instante para el compromiso o para la continuación justamente este compromiso donde el Deportivo Táchira Pacta cero en Pueblo Nuevo ante el Carabobo Daniel Ortiz Leidy Carrasco y Enrique Liner este es su servidor quienes acompañan a través de CFD canal de todos los departes deportes en este nuevo estilo de Real Audio y esperando lo que va a ser CTD Radio próximamente esto y más estaremos presentándoles en breves instantes desde el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo ya volvemos aplauso sobre negro para nuestra representación de una academia de danza y estilo pertenecientes a nuestro estado Táchira Llegó a Cámara 5 y Gracias. 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 Don't you? Yo no me odio. Yo no me odio. Yo no me odio. Yo no me odio. Yo odio la gente que se duerme en los aviones. Yo sí duermo, no es bueno. Yo lo odio. Pero yo cabe. De repente me despertaba y yo odio eso. Pero es que no podía quedar muy cierto. No podía ni eso. Llegué a mi casa y yo ni me odio. Primero, yo me odio porque ella dijo que no me odio. Ah, y cuando llegué en día, que estaba aquí, yo me odio la gente que quería volver al vuelo. Dice que la mujer a durar dos horas, ahí están dos minutos. Llegué a mi casa, yo llegué a mi casa, como la foto de la foto, cuando me desperté, pero dormí tan profundo. Me bañé, comí y me volví a acostar a dormir. Yo también vine a estar a dormir. Y ayer, la doctora, me voy a ir a acostar a dormir. Ya lo puedo dormir. ¿Ayer andaba dejando dormir pa' punta? Sí, me estaba diciendo. Me tengo que ir a Cúcuta, y en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, se me trae más malo, le pudo llamar a el ataque. ¿Vas a comer? ¿Hay un par de comandillas? Ahí, padre. Cuando me pareció para telemía. Dice lo que les suena raro. ¿Cuál es el que le puso la Reina? No, Marito, tengo un pedo, pedo, terrible peón con esa puta antena. No, creo, ¿cómo? Sí, Marito, yo tengo una antena pues terrible, pero los vientos que han pegado, yo creo que no me lo quita nadie de la cabecilla, que me han saboteado la alquililla. Lásima que aquí hubiera un buen internet, que se trae un internet con el que hay. ¿Cuánto hace el juego con el que hay que ser uneres? No, pero yo tengo cuidado. Porque recuerde que no, no está con visual. Ah, no, hay para mentirles, como que con el Capitán, de uno. Claro, yo sé. No, no, y la antena esa, que habla, es mío. Sigue lloviendo Sigue lloviendo Entonces, Lineros ¿Cómo se cortó Carrasco? ¿Cómo se cortó la vida? ¿Cómo se cortó la vida? La tenemos más conscientes Eva Carrasco, le voy a decir algo por usted Por usted, a mí me sacaron el Pero gracias a Dios No, salió todo bien Y que con Oscar Los anteriores de Ciudad de la Carrera Porque en el año 20 de la altura Se van a querer un día de hoy Por Dios, ¿qué más está? ¿Saben qué le dijo el cachito? Esa es una vaina que estaba mirada por el tren de Alago a la zona Si le dije Yo le dije, le dije, le dije, le dije ¿Puestan la misión? Pues no, así para que le quiten Se va a quedar en otro lado Pero, ¿saben qué? Vamos a quedarnos con Oscar Porque, coño Para llegar ahí Y uno no lo sabe Pero, Mali, gracias a Dios Es que yo primero lo sé Cuando yo pregunto Yo he intervido caña Fuera del hotel Botella Es una locura De panas De panas No puede ser Pero, ¿qué dice yo? De esta boca De esta boca No voy a hacer algo Yo tenía habitaciones reservadas Tanto paralelico Como para 15 calas Alguien Vamos allá Pero caminando Como de aquí al castillo De panas Y apurados Y de noche Bueno, el ingeniero Llegó un patio Le va dando un martes ¿Pregúntale al viejo? ¿La de la castilla? Sí Claro Claro, pero ya se va uno para la provincia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la noticia Ahí estamos Ahí estamos ¡Gracias! ¡Gracias! Para este inicio en la segunda parte Segundos 45 minutos para el carrusel Auri Negro y arranca El compromiso en su segunda parte Allí se venía Esli García Recibiendo la falta en la zona medular Falta fuerte Falta fuerte de Covea El propio Covea y también llegaba por ese costado Era el jugador González me parece, ¿no? Sí señor, era allí González Dorsal número 5 Es peligroso que le caía allí Al pequeñito González Y va a ser recurrente Este tipo de jugadas Producto del mal estado del terreno de juego Está lloviendo en estos momentos En Pueblo Nuevo Y el terreno está un poco flojo Así que vamos a ver muchas caídas E incluso jugadas in extremis Que pueden producir faltas Peligrosas para ambas escuadras Bueno, sin modificaciones Tanto Táchira como el Carabobo Fútbol Club En este inicio atropellado De esta segunda parte Allí se prepara Cova Teto Hernández por derecha Totalmente abierto Pegado a la banda Se cruzaba Gerson Ronaldo Chacón por el sector izquierdo Hacia arriba a la esférica Llegaba muy bien Rodríguez Esa pelota que le venía llegando ahora A Sosa Venía sobre la marca Figueroa Salía jugando un poco más Con su capitán Harrison Allí nuevamente Rodríguez Tiene a Carlos Lujano muy cerca Hacia el balaférica Lujano que veía ya González La pedía por el otro costado Ortiz Hacia el balaférica Venía Montes En situación de defensa Y se le iba la pelota Uy, con mucho peligro Allí salía jugando El deportivo Táchira Cova Ahora proyectándose por la zona medular Está observando Gerson Ronaldo Hacia el balaférica Se le venía cruzando Él y por el sector derecho Está Teto Hernández Ritaco también Que la venía pidiendo Se juega un poco más Hacia atrás Pipo Vivas Este es Ramos Ahora abre para Gonzalo Ritaco Que se ha ido sobre el sector derecho Pierna izquierda para él Va buscando la conexión Con Teto Hernández Le cometían la falta Dice que no Era el jugador Lujano Que venía fuerte sobre la marca Al lateral por derecha Se repone rápidamente De costado Es Ritaco Va tratando de buscar Recoa Venía buscando La pared con Leslie García Va rebotando A la férica Fioramanti Tratando de buscar El área contraria Otra vez El Teto Hernández Y es recurrente El ataque del Deportivo Táchira Por el sector derecho Si, da la impresión Que Eduardo Zarago Dio la orden De que empiece El Deportivo Táchira A hacerse dueño Del esférico La posesión Del Deportivo Táchira En esta segunda mitad Coba con Teto Va triangulando Ahora este Ritaco Uy, le perdía la esférica La ganaba allí El carabobo Este es Covea Allí venía Fioramanti Que pasó allá Por el otro costado Venía una falta Sobre el jugador Ortiz Con Motes Me parecía así Allí Le pide ya Tranquilidad Que le tenga el compromiso Está conversando Con el segundo asistente A ver si observó Alguna situación Era Motes Y Ortiz Piden la asistencia médica Ya va a ingresar La asistencia médica Porque está mal El jugador Ortiz Calienta Ambos bancos De suplentes El carabobo Hace lo propio Con el preparador físico Luis Quintero También tachirense Y lo propio También hace El Deportivo Táchira En estos momentos Por parte De toda la banca De suplentes Ya vamos a repasar Quienes tienen Cada uno De los Directores técnicos De ambos equipos Bueno ahí estaba Justamente El cuerpo médico Haciendo la asistencia Respectiva Para autorizar Lo que se saluda Con Cova Está conversando Allí sobre el lateral Sector lateral En la zona delimitada Para el cuerpo técnico Del carabobo Un lateral Que le favorece Al Deportivo Al carabobo Pero lo va a dar Al Deportivo Táchira Vamos a observar La repetición Que pudo haber sucedido Allí En esa fricción Justamente con Motes Creo que nada Ahí se chocaban Los dos En búsqueda De la posición Recuperando Rápidamente La posición Tanto Motes Como Gil Como el jugador Ortiz Y terminan Teniendo allí una Es más Creo que Lo espera Motes ¿No? Lo espera Motes Lo aguanta con el pecho O con el hombro Y termina Cortándole la trayectoria A Ortiz Y mientras se recuperaba Juan Carlos Ortiz El Lee García Fue llamado por Eduardo Zarago Le estaba dando instrucciones Bueno veremos ¿Qué le podría haber dicho Eduardo Zarago Esli García Si venían de darle instrucciones En el camerino? Bueno ahí está A Paolaza Va a reponer La esférica Se la va a devolver Al Deportivo Táchira El argentino El argentino a Paolaza Se la devuelve al portero Araque Y ya se reinicia El compromiso En esta segunda parte Se lo tiene Táchira Se lo tiene El Carabajo Fútbol Club Nosotros somos Ct de Canal De Todos los Deportes Con Real Audio En esta nueva Modalidad Y esperando lo que va a ser Ct de Radio ¿No? Allí se venía Filtrando la Férica Cova Pero hasta que la pierde Y va a ser El jugador Termía El hombre que se va A encargar De sacar A ser efectivo Ese saque lateral Se viene la primera Modificación Para el Deportivo Táchira El número 9 Matatan Uribe Estará ingresando Al terreno de juego Seguramente Ya vamos a ver Por quién irá a salir Bueno era predecible ¿No? Para mí sale Gonzalo Ritaco Para mí también Pero sin embargo Habrá que esperar Esa posibilidad Que pueda llegar a tener No sé si sacar a Figueroa Capaz De reordenar La zona Defensiva Y mantener A estos jugadores Ofensivos ¿No? Para tratar de buscar el partido Capaz por eso Llamaría a Esli García Le diría Lo voy a cambiar Voy a meter a Antonio Uribe No se sienta mal Posiblemente sea eso Porque sacar a Gonzalo Ritaco Y quedarse Sin un jugador De creación Es complicado Para el Deportivo Táchira Ahora ¿Quién es más influyente? Ritaco En este compromiso al menos Para mí también Así que yo Me inclinaría Por Figueroa Y recomponer La situación de peligro Que se venía allí Muy, muy, muy peligrosa Tajeta amarilla Ahora para Motes Nuevamente en la acción Con Ortiz ¿No? Reiterado Lo dijo Un, dos, tres Bueno, es la tercera Ya es amarilla Y casualmente Con Juan Carlos Ortiz Incidente de la falta Por parte de Gonzalo Motos Bueno, se va a venir La modificación ahora Para el Carabó también ¿No va a tener una modificación? No, está pidiendo Michelle Covea Michelle Covea Se estaba cambiando Los tacos Se estaba cambiando Claro, porque Llovió un poco En el entretiempo Y por supuesto Se colocaría Taches más altos ¿Quién va a salir? Va a salir Ritaco Justamente Por eso lo preguntaba ¿Quién es más influyente? Él Necesariamente Tiene que salir Ritaco Que no ha pesado En el compromiso Primera vez que Eduardo Saragostra De acuerdo Ahora, darle cinco minutos A Ritaco En el segundo tiempo Y no de inicio Bueno Capaz y para que reciban Los aplausos de la gente Toda la tribuna principal Está Seguro Bueno Ahí está el ingreso de Uribe Entonces por Ritaco Minuto cincuenta De este compromiso Estamos iniciando Gonzalo Motes Y Michelle Covea Son los únicos amonestados Hasta el momento En el partido En el compromiso Sí señor Ahí está Sosa Pierna izquierda para el carabó Va a ejecutar Ese tiro libre La pelota seguramente Bañadita Sobre el área Del Deportivo Táchira Allí se viene Sosa Hace la mague Sobre el segundo palo Araque que se queda Venía a ganarla Allí justamente Pipo Vivas Uy Le quedaba allí Al jugador González Habilitaba nuevamente Por el sector derecho La pelota atrás Va a recuperar Michelle Covea Con esa esférica El ex Racing Ex Táchira Allí se venía jugando Un poco más atrás Este sí es Covea Y en el centro Cuidado allí Pipo Vivas Saliendo Del problema Uy Que pasaba de largo Allí Figueroa Era Figueroa Sí señor Ah no Era Ramos Justamente se viene Fioravanti Sobre Michelle Covea Le doblan la marca Allí le detienen La falta Creo que falta Para Covea Viene saliendo bien Fioravanti Nuevamente sale El argentino Fioravanti Gana el saque lateral Sale bien del problema La Sosa El hombre que la echa Sobre el lateral Lo aplaude Eduardo Zarago Por la salida De Alejandro Fioravanti Lo molesto Que salió Gonzalo Ritaco Terrible Ahí está Covea Tratando de filtrar La pelota Con Uribe Justamente Se molesta Covea Porque la recepción No fue buena La intención Sí más la recepción No Y termina Regalándole un saque Lateral Al Carabobo Que ya juega Con Lucano Va sobre el fondo Va a reiniciar Un poco más Con Caprio El portero Del Carabobo Que no ha tenido Muchos problemas Salvo dos acciones De cabeza Finalizando la primera Parte Este es Pernia Va buscando La conexión Termina impactando Sobre Gerson Ronaldo Y saque Lateral Nuevamente Para el Carabobo ¿Calienta Alguien Del Deportivo Táchira? Calienta Toda la banca De suplentes Hace algunos minutos Eduardo Zarago Dio unas indicaciones Si se viene Un jugador Del No No, no Lo regresó Eduardo Zarago ¿Quién es ese jugador? Bueno Ahí estaba ¿Sí? Ahí estaba Castillo Parece Sí Hay una falta Ahora a favor Del Deportivo Táchira Parece un juvenil Ya vamos a rectificar Quién era el jugador ¿Sí era que sí? Está entonces El jugador Giovanni Ramos Jugando con Cova Qué desorden que tiene aquí Vamos a la producción Ahí está Gerson Ronaldo Pisando la férica Tratando de buscar A Teto Hernández Que se va sobre el costado Derecho Esa pelota que se iba a ir No Termina reseccionándola Muy bien Se viene con dos hombres Lograba pasar En esa férica Uy la pelota Que se la rebotaba Permía a Gerson Ronaldo Y termina cortando La situación de peligro Pero La posesión nuevamente Para el Carabobo Fútbol Club No ha sido el partido De Nelson Hernández Siempre Hace una bien Y luego una de más No termina De concluir la jugada Ahorita en el Deportivo Táchira Recae Toda la responsabilidad De creación A dos jugadores Nos hablamos de Mauricio De Gerson Ronaldo Chacón Que tienen la característica Para empezar a generar juego Por parte del conjunto Tigrado Ahí estaba gran duelo Ahora de Ortiz y Motes Motes ya amonestado Si señor Está complicado Está allí Apercibido Lo que lo hace Tener muchísimo más cuidado A la hora de ir en el duelo Podría ser una modificación También el propio Camacho Para darle un poco más De refresco En la zona defensiva Y no proponerle duelo Porque seguramente Van a seguir buscando a Motes Allí está Ortiz nuevamente O el mismo Marrufo O el mismo Marrufo Por supuesto Allí se venía ahora Cova En la zona medular Venía haciendo la marca De González Uy salía bien Cova Que bien con personalidad Tratando de abrir por él Y García para el costado Es que ahora se viene Esli Se viene Esli Trata de buscar a Uribe Si señor Al segundo palo Venía Esli Bien la marca ahora De Lujano Este es Gerson Ronaldo Este Tornaz Ahora con el remate Se jugaba la vida Allí González Y termina impactando La esférica Al tiro de esquina Nuevamente Para el Deportivo Otachira Noveno El compromiso Cuarto para el Deportivo Otachira Marrufo me parece Que Caliente Que puede Está hablando Allí con el cuerpo técnico También podría ser Una modificación Porque Motes Que ha tenido problemas En su marca Además está amonestado Y podría ser Esa segunda modificación Que presenta el cuadro Se va a venir Se va a venir el tiro De esquina Allí está Esli Dorsal 17 Para el carrusel Aurinegro Es Esli García Sube Ramos Pipo Vivas Está también Figueroa Motes Se viene sobre El segundo palo Llegaba ayer Teto Hernández De cabeza Esa pelota Que se va Totalmente desviada Sobre la última línea Nicolás Caprio Se va al encargado De ejecutar Desde el fondo Para el Carabó Fútbol Club Por parte del Carabó Recibe indicaciones Jesús Hernández Y también Lo hace en estos momentos Si no me equivoco Paolo Chacón Son los dos jugadores Que están recibiendo Paolo Chacón Es de San Cristóbal ¿No? Sí Otro jugador Tachirense Sí, otro jugador Tachirense Sí, señor Bueno, pero Yo creo que Paolo Chacón No, Paolo Chacón No Paolo Chacón Es de San Cristóbal Ya lo vamos a rectificar Tengo las dudas Pero Ya Recibe indicaciones Por parte del cuerpo técnico Jesús Hernández Quien es el delantero Que tiene en estos momentos El director técnico Juan Domingo Talizano Se viene Carabó Buscando Filtrando la férdica Allí venía Pico Vivas Muy bien Ah, es de Socopó ¿No? Paolo Chacón Rojas De Socopó Del estado Táchira Jugón Mineros Deportivo Anzóategui De Socopó Muy cerca también A nuestra ciudad capital Y ese podría ser Una modificación Que presente El técnico Juan Domingo Talizano Se viene Cova Muy bien Rechazando allí Ahora El Carabó Recupera rápidamente El Deportivo Táchira Este Gerson Ronaldo Va jugando con Esli Uy Que bien se quitaba La marca de Sosa Ahora Cova Que intentaba un taco Se le explotaba allí Sobre la humanidad Del capitán Harrison Del Carabó Nuevamente le gana La posición allí Ortiz Muy bien parado Siempre escurridizo Escoba ahora con Ortiz Nuevamente va a sacar El remate La tiraba larga Y a Pao Laza Que no llega La férica Muy 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 larga Esa férica Para el argentino No llegaba allí Sobre la última línea Vamos a ver Ahora va a que Quitar desde el fondo Es el portero Araqui Ya juega con Ramos Se le acerca Cova Prefiere jugar Con Pipo Vivas Motes que Está marcado Ahora sí Cova Para descongestionar La zona Se va a venir La pelota filtrada Sobre Gerson Ronaldo Teto Rantes Que va por derecha Está buena Para el Deportivo Táchira Se viene Esle por el medio Rompe la línea Sobre el centro Tiene que detenerse No hay marca No hay posicionamiento Del Deportivo Táchira Este es Cova Pégale de ahí Cova Saca el remate Esa pelota Que se va Por muy pocos centímetros Sobre el travesaño De Nicolás Caprio Apareció El capitán El Deportivo Táchira De media distancia Le pega un poquito más Y podía terminar En el primer gol De Compromiso En estos momentos Recibe indicaciones Mauri Escoba Bueno Lo felicita Eduardo Saragüey También Le habla un poco De la marca Por parte del Carabó Y por qué no utilizar La media distancia Se viene Robert Hernández Y Jesús Hernández Bueno Mucho más manejo Ahora para el Carabó Va a tener la pelota Va a filtrarla Va a buscar Mucha más profundidad Ojo que está buena Para el Carabó Uy falta allí Dice el árbitro principal Que juegue Se viene allí Uribe Muy bien sacándose la marca Va descargando Para Elie García Elie que se combina Con Cova Ya le va llegando Por allí Figueroa Que estaba muy atrás Por derecha Está Teto Hernández De perfilar De filtrar la pelota Se recuesta el juego Motes y Figueroa Son los amonestados Son los amonestados Son los argentinos Y por parte del Carabó O solo Michelle Covea Ya se va a hacer la modificación Ingresa con el número 21 Robert Hernández Y también estará ingresando Con el número 16 Jesús Hernández Deportivo Lare Y tuvo un paso Por el fútbol internacional Jesús Hernández Con el 16 Y Robert Hernández Con el 21 Son las modificaciones Que se presentarán En cualquier momento Se venía al centro Allí Sobre el área Del Deportivo Tachir Vamos a ver Cuáles son los jugadores Que va a A sustituir Los Hernández En este momento Vamos a ver Allí cuál podría salir Si no me equivoco Va a ser tres modificaciones También va a ingresar Otro jugador Se viene El jugador Estranjero Tadeo Tadeus Se venía Esli Sobre la última línea No, no va a ingresar Está allí Muy bien Caprio Quedándose con la esférica Tadeus Me decían Podría ingresar No Es el de Camerún Cierto Bueno Se preparan Las dos modificaciones Ya están Vamos a ver Quiénes salen A Paolaza Si Muy bien Se va a Paolaza Y salió a Paolaza Bueno Bueno Se lo pidió Ingresa Jesús Hernández Delantero por delantero Jesús Hernández Ingresa a Paolaza Y estará saliendo Con el número Veintinueve El jugador Ah, Michel Covea Claro Michel Covea Sale del compromiso Ingresa Robert Hernández Es Deportivo Táchira También Muy bien Robert Este jugador Es bueno Me gusta Con la clase Que tiene este jugador Es habilidoso Le fue bien Con el Deportivo Táchira Sí señor Estuvo un paso por el Amazonas Del fútbol brasileño Y retornó al país Para integrarse A la nómina Del Carabó Había salido O ha salido Wesley Quien estaba siendo atendido Luego de Golpearse Con el tartán Y las vallas Publicitarias En el esfuerzo Por sacar el centro Hace un par de minutos Bueno Con Díez Táchira Es de García Que espera El ingreso Del árbitro principal Aquí está recién ingresado Jesús Hernández Va habilitando Un poco más por derecha Para que llegue Jiménez Este es El recién ingresado También Robert Hernández Que se viene con la Férica No Este es Sosa Sí señor Ahí está Sosa Pierna izquierda Ahora sí para Jiménez Se va a venir el centro No Trata de buscar allí Ortiz Hacia él va la Férica Totalmente habilitado Va a venir el centro De Ortiz Buscando a Robert Hernández Ahora Fioravanti Quien rompe la línea Y va a Wesley También Lujano Propone duelo Allí la ganaba Allí Lujano Con mucha Con mucha experiencia Temporizó El movimiento De él y logró Evacuar la situación De peligro Ya se reagrupa El Carabobo Fútbol Clube Este es Fioravanti Recibiendo de Gerson Ronaldo Este es Teto Va tocando Sobre el sector derecho Un poco más atrás Para Fioravanti Fioravanti que retrocede Mucho más la bola Para Pippo Vivas Por izquierda Estamos desesperando Ahí le está la Férica Reinicia nuevamente El juego Con Pippo Vivas Ahora triangulando Pendulando Para Ramos Venía la marca Sobre Teto Allí salía del problema Era Gerson Ronaldo La marca En triangulación Con Esli Nuevamente Se juntaron Los que saben Uy está buena Para el Deportivo Otachira Se va a venir Uribe Sacaba el remate No me lo puedo creer Pierna izquierda Para Uribe Gran movimiento Mejor la reacción De Caprio El argentino Que evita el grito De gol Y para esto Entró Uribe Lo decíamos Necesita un jugador De peso en el área La más clara Para el Deportivo Otachira Lastimosamente Le queda a Uribe Con la pierna Menos hábil Y se salva El Carabobo En este instante Se tardó un poco Antonio Uribe En poder pegarle Al balón En estos momentos Se cobrará El décimo tiro de esquinas Y quinto Para el Deportivo Otachira Se viene el tiro de esquinas Y salía Caprio Y salía Malde Que va para Gerson Ronaldo Le hacía un toquecito Para sobrar al arquero La pelota que se va Sobre la última línea Pero mejor Otachira Esto va a ser importante El crecimiento emocional Y en ofensiva Que puede presentar El Deportivo Otachira En el arranque De esta segunda parte Con las modificaciones Que comienza a darle Fruto Comienza a tener Contacto con la Férica Comienza a acercarse Al gol El Deportivo Otachira Es así Comienza a reaccionar El Deportivo Otachira Sirvió a los 45 minutos El tiempo de descanso Y esa charla técnica Que seguramente Les dio Eduardo Saragonal Camerino Y también ha funcionado Ese cambio Del Matatán Uribe Justamente Matatán Uribe Que tenía la Férica Va rebotando Un poco más atrás Este Teto Hernández Juan Domingo Mauriz Cova Ese paso hacia el frente En este momento Está jugando Como un volante 10 El encargado De generar juego Buen trato de la pelota En este momento Por parte del Deportivo Otachira Allí se venía la Férica Abriendo totalmente Por el costado izquierdo Este Figueroa Venía Jiménez A tratar de bloquear La situación Tiene que ser obligado A jugar hacia atrás Este Motes Mucho más atrás Para Araque Espectador Araque En el inicio De esta segunda parte Este Ramos Va jugando por el sector derecho Trata de filtrar la pelota Tratando de buscar a Uribe Le quedaba allí Muy bien a Rodríguez Que ahora juega Con González Abriendo ahora Por la apertura Con Robert Hernández Filtra la pelota No, este era Este si es Robert Hernández Uy, la que le hizo allí Ramos Muy bien Saliendo del problema Ramos Si señor Allí estaba Con algún problema Pernía A la hora de ir a marcar Y termina ahora Temporizando la Férica El Deportivo Táchira Este Gerson Ronaldo Recibe a Aldi García Aguanta la marca Se la lleva al pequeñín Falta ahora A favor del Deportivo Táchira Falta peligrosísima A favor del Deportivo Táchira Veremos El encargado De cobrar la pelota Posiblemente sea Esli García O Mauriz Cova Cualquiera de los dos Me gusta Cova Por la distancia Está mucho más retirado Correctamente Ojo que Gerson Chacón También le pega bien Desde lejos Pero creo que Cova No se la saca nadie No, y la agarró Cova El mismo es el jugador Que va a tener la oportunidad De cobrarla En estos momentos Siguen calentando Ambas bancas de suplentes Ya vamos a repasar Quienes son los suplentes Que tiene cada director técnico Para ver cuáles van a ser Las modificaciones Que tengan previsto Para la continuidad En esta segunda parte No se ustedes Pero cada vez que Si hay una tarjeta amarilla Por parte del Carabobo Creo que Pernía No, creo que es Carlos Sosa Carlos Sosa Marcado con la número 11 Tarjeta amarilla Para el conjunto Del Carabobo Fútbol Club No se ustedes Pero cada vez que Giovanni Ramo Hace ese tipo de jugada Me hace recordar A Júber Mosquera Si, cuando se va Y eso es lo que se le pide A un central También sorpresa También hay que avergar También hay que ir a buscar Claro Con responsabilidad Pero también Con intensidad y sorpresa Para beneficio del Deportivo Táchira Bueno, ahí está Figueroa también Que conversa con Cova Creo que va a ser Una jugada distractoria Una jugada preparada Es que se acerca Está Figueroa Con pierna izquierda Sosa con pierna derecha Barrera de cuatro hombres Se viene Cova El remate que revienta En la humanidad de Ortiz Allí se viene El Deportivo Táchira Pierde la posibilidad Esa pelota que no Tomaba la elevación Es en serio Se caía Araque Este es Cova Intenta conectarse Con su compañero Pierde la férica Allí está Ortiz Jugando un poco más atrás Este es su capitán Harrison Recibe la falta A Gerson Ronaldo Y se reinicia nuevamente El compromiso Harrison Jugando un poco más atrás Para Jiménez Que tiene la férica allí Este es Lujano Un poco más atrás Más atrás con Caprio Se la pide allí Harrison Hacia el balaférica Está Pernia También tratando de buscar Este era Robert Hernández Intentaba conectar la cabeza Con Jesús Hernández Uy cuidado allí Que se caía Pernia Va a ejecutar El saque lateral Este para Robert Hernández La mantiene Tras la marca del Teto Hernández Este es Pernia Juega un poco más atrás Sobre el medio Con González Comienza a gestionar El Carabobo Fútbol Club Habilitación de Sosa Por derecha Ahí está Jiménez Nuevamente Sosa Pierna izquierda Cambia totalmente De perfil Para tratar de buscar Allí a Pernia Se conecta con Robert Hernández Viene a marcarlo El jugador Ramos Sacaba el remate El segundo palo Ortiz que no va a llegar Llegaba con muchísima dificultad Y ahí estaba Araque Para quedarse con la Férica Va saliendo ya Desde el fondo Por el costado Uy esto era falta No dice que Ahí saque la tarada A favor del Deportivo Táchira Va a sacar rápido Fuega rápido Sobre El jugador Uribe La espera Cova Un poco más atrás Ahí está Cova Venía la marca fuerte También De Pernia Vamos a ver Que dice el árbitro Que es a favor Del Carabobo Fútbol Club Era Sosa El hombre que rebotaba Allí a la Férica Para forzar El saque lateral Daniel Si vuelve el Carabobo A utilizar la fórmula Que tuvo en el primer tiempo ¿No? A adueñarse de la pelota Tratar de controlar Y generar juego Que es lo que Le hemos visto Que le hace daño Al Deportivo Táchira Vamos a ver Que opciones Se pueden generar Porque hasta ahorita No ha aparecido Ni Robert Hernández Ni Jesús Hernández Por parte del Carabobo Acá hay en un letargo El compromiso Más allá del inicio En algún par de jugadas Luego Ha sido mero trámite Tanto de Táchira Como Carabobo Allí filtrando Para Robert Hernández La pivotea nuevamente Con González Trata de buscar A Hernández Este Jesús La recupera Teto Este Gerson La baja Le caía en marca Lo doblaban en la marca Este Gil Surum Salería Reventando Desde el fondo El Pipo Vivas No tiene problemas Con la Férica Repone de costado Pernía Creo que hubo Falta fuera de lugar Previo A lo que fue La acción De Pipo Vivas Pipo Vivas Que no está Al 100% De hecho No ha tenido Casi participación Luego De esa falta Que le cometieron Y sale el jugador Bastante Molesto De su rodilla Derecha Aquí está Ramos Lo marca Robert Hernández Este es Teto Venía Pasaba de largo González Nuevamente Con Fioravanti González Nuevamente La presión alta Este es Pipo Vivas Trata nuevamente De reiniciar De buscar el juego Con Ramos Va a filtrar Uy Le pasaba de largo Jesús Hernández Este es Fioravanti Entró para correr Entró para presionar Cova que la espera La Pipo Vivas Que lo observa Ahora está Fioravanti Por izquierda Tiene a Motes Por derecha Está Teto Hernández Hacia el Barra Férica La aguanta muy bien El jugador Hernández Se le va Le gana la raya Uy Falta allí ahora De Pernilla Creo que es Tarjeta Amarilla Para Pernilla Si señor Además que bota La Périca Bota la pelota Luego de la falta Tarjeta Amarilla Es el tercer amonestado Que tiene El clavobo Si Cova Sosa y Pernilla Son los amonestados Solo Sosa y Pernilla Están en el terreno de juego Hay falta De costado A favor de Táchira Está Gerson Ronaldo Y Mauriz Cova Se viene Juan Camilo Pérez El número 17 Del Carabó Fútbol Juan Camilo Pérez Es colombiano ¿No? Juan Camilo Pérez Se va a venir Ahí está preparando La jugada en corto De laboratorio El de García Uy trataba de filtrar A Gerson Ronaldo Ahora se viene la contra Este era El jugador Sosa Pide la pelota Allí rápidamente El jugador A no Este era Jiménez El hombre que trataba De jugar rápido Pedía allí La esférica Ahora va a reiniciar Los minutos de esta segunda parte Y el Deportivo Táchira Que no hace más variante Solamente una Recordamos Salió Gonzalo Ritaco E ingresó Antonio Uribe Da la impresión Que es el momento Para que haya otra variante Por parte del conjunto Antigrado Porque hace falta Un poco más de movilidad En la mitad de la cancha Para el conjunto Antigrado Bueno se prepara entonces Otra modificación Para el Carabobo Vamos a ver Cuando determina ejecutarla Robert Hernández Que peinaba allí De cabeza Salía Ramos La pelota Que se iba sobre El costado Izquierdo En ataque El Deportivo Táchira Pero allí estaba Jiménez Jiménez jugando Por el centro Con Harrison Harrison ahora Un poco más con González Nuevamente con Rodríguez Este es Jiménez Jiménez con Rodríguez Juega hacia atrás Lo presiona El Deportivo Táchira Hesli Uribe Sube las líneas Intentan Con buscar la presión Ahora orientado Para Carlos Lujano Va saliendo nuevamente Allí González Robert Hernández De cabeza Que habilitaba allí Al jugador González otra vez Robert Hernández Que inteligente Para jugar de primera Es muy inteligente Para jugar de primera acción Y descongestionar En un segundo Allí se viene Permía Al ejecutar ese tiro Ese saque lateral Este es Permía Nuevamente con González Otra vez Permía Se viene Robert Hernández Valencia falta Si el señor falta Deteto Se viene Robert Hernández Una variante En el Deportivo Táchira Ya se acerca A conversar Eduardo Zarago Con Pérez Greco Ya va el asistente A ver que jugador Manda a entrar Al terreno de juego Bueno ¿Qué podría ser? Hablamos de Marrupo Por Mote ¿No? Dioma Ardía Es una opción ¿No? Dioma Si quiere buscar el partido Pero sigue jugando Con el fondo Y esa no la entiendo ¿No? Si quiere buscar el partido Más allá de meter un jugador Sigo insistiendo 17 Juan Camilo Pérez Juan Camilo Pérez Vamos a ver quién sale Y el 19 El Deportivo Táchira ¿No? Gianfranco Castillo Gianfranco Castillo Ingresa Por el 19 Por ahora se va Se van a hacer las modificaciones Sale con El número Jesús Hernández Vamos con Jesús Hernández No va a entrar Jesús El número 18 De Es Jesús Hernández No No sale Jesús Hernández Este Este es Pernía Me parece Pernía Si señor Miguel Pernía Se equivocaron Tenía amarilla Se equivocaron En la En la pantalla Pernía Que tenía amarilla No quiere ninguna Sorpresa Cuando Vico Tolizano Ingresa A Jesús Hernández A jugar En ese sector El costado izquierdo Va a entrar como lateral Y se va a reponer Vamos a ver ¿Esperan el cambio Del Deportivo Táchira o no? Primero se va a reponer El compromiso Ya se repone Fue un poco más atrás Este Harrison Ingresando O con el recién ingresado Juan Camilo Un poco más atrás Para González Filtra nuevamente Para Jesús Hernández Antiguo está Baráque Quien se queda Gerson Como puede ser Esli Son jugadores De características Similares Hablamos de Gianfranco Castillo Jugador que viene Del Deportivo Lara Se viene Cova Vamos a poner el cinto Allí La pelota filtrada Se viene Cova Rompía las líneas Allí de pierna derecha Era el segundo palo Se decidió Con un remate libre Allí sobre la humanidad De Nicolás Caprio La pregunta es la misma ¿Quién Tiene más incidencia En el compromiso Gerson Ronaldo O Esli García Esli García nuevamente Si Esli Es el jugador Que ha estado más activo En el partido Posiblemente sea Gerson El encargado Concuerdo con ustedes Si señor Concuerdo con ustedes Totalmente O incluso Podría ser Mote Jugar con línea de 4 Y poner otro más ofensivo Para ir a buscar el partido Seguimos incitiendo Con Mote No aparte Que Gonzalo Mote Está monestado Y además está monestado Y en una En una dividida Podría ser Muy riesgoso Bueno lo cierto Es que se viene El carabobo Por el costado derecho Pelota filtrada Para Ortiz Viene Pipo Vivas Allí con la esférica Ortiz que Uy el remate De Ortiz Muy bien Estaba Araque Muy bien Araque Ahora se viene La contra del deportivo Tachiracoba Va observando A Gerson Ronaldo Propone duelo Habilita Para el libre Uy Que experiencia La de Carlos Lujano Termina rodando En la esférica Ahora sí con falta Falta A favor del carabobo Y se va a venir La modificación Sion David Sí ahora sí No bueno Para mí Es uno de los mejores jugadores Del partido Podría sacar A cualquiera menos A Esli A Esli Y a Kova Está claro que va a jugar Con la línea de 5 En el fondo No Daniel No quiere hacer Ningún tipo de modificación Está digamos Continto Con el trabajo defensivo Con esa línea de 5 Y creo que ya no va a haber Modificación Sí Se mantiene esa línea de 5 La repetimos Julián Figueroa Por el sector izquierdo Gonzalo Motes Carlos del Pipo Vía Giovanni Ramos Y Nelson El Teto Hernández Esa es la defensa Del deportivo Tachirac Para la tarde noche De hoy Ahí estaba Kova Recibiendo para la zona Medular Veniendo con la marca Este es Recién ingresado Gianfranco No Sí Gianfranco Castillo Sí señor Ahora apoyamos Ese con Figueroa Nuevamente Gianfranco Castillo Le venía sobre la marca Uy falta allí Clara Me parecía de Jiménez Sí señor Falta Clara Regla 11 A favor del deportivo Tachirac Va a jugar rápido Fioravanti Va buscando la apertura Este es Ramos Va buscando un poco más Sobre el sector derecho Juega por fuera Tachirac Porque hay mucho tránsito En la zona medular ¿Se va a venir el centro? No Dice que no Se viene Gerson Ronaldo Trataba de buscar la conexión allí Pero la marca doble Que tenía El propio Capitán Harrison De buen desempeño En la zona medular Con mucho recorrido Mucho desgaste Para el capitán del Carabobo Va a sacar De costado El Teto Hernández Allí con Cova Espera la marca Cerca está Gerson Prefiere jugar poco más atrás Para Fioravanti Este con Ramos Ramos Con Teto Teto con Cova Que está solo Va a meter el centro Se venía Uy está buena para Uribe Ah la rebotaba mal Le quedaba mal allí Fioravanti Habilitado totalmente Allí Castillo Vamos a ver que hace Castillo En la propuesta de duelo Golazo Gol Gol Del Deportivo Tachira Golazo de Gianfranco Castillo Recibía de Cova Totalmente libre Por el sector izquierdo Propone duelo No pudo Carrison No pudo Rodríguez Sacaba el remate De pierna izquierda Cruzado Para batir a Nicolás Caprio Nada pudo hacer Y coloca el 1 por 0 El recién ingresado Le sale todo a Zarago Termina Gianfranco Castillo Siendo importante Minuto 37 De esta segunda parte Y marca el gol Que le da la victoria Transitoria Al Deportivo Tachira Sin ver casi minutos Nos preguntábamos por qué Aquí está Buena lectura del partido Para el profesor Eduardo Zarago El nuevo Gianfranco Castillo Marca ese gol Que deja el Deportivo Tachira Con el liderato ¿Usted sabe quién celebró este gol? El Caracas Fútbol Club El Caracas Fútbol Club Celebró el gol del Deportivo Tachira Ya rápidamente Juan Domingo Tolizano Llama dos modificaciones más Daniel Sí Gran jugada De Gianfranco Castillo Perdón De Gianfranco Castillo Que la primera ocasión Que se presenta en el partido La manda a guardar Ya fue protagonista En el partido En Maracaibo Contra el Rayo Zuliano Tuvo un gran compromiso Asistiendo a Esli García Asociándose Generando Y hoy ratifica Que es una opción Para Eduardo Zarago Excelente definición De Gianfranco Castillo Y ahora sí la razón Que no necesita Tener la línea de cinco Ahora Se van a venir La respuesta De Tonizano Me decía Que va a ingresar Edson Tortolero Y Balsa José Balsa El hombre de ataque Ofensivo Para tratar de buscar El empate Porque la verdad Que ha sido muy poco Los cambios que ha ingresado Carabobo No ha tenido mayor significancia Más allá De las posibilidades Que ha tenido Robert Hernández Pero Jesús Hernández No ha tocado Ni siquiera la pelota Jesús Hernández Y esto pues Termina Disgustando De Tonizano Porque le marcan En un minuto Complicado Importante El compromiso Y que Ahora va a tener Que estar obligado A ir hacia adelante A buscar el compromiso Sí, eso es producto Del gran funcionamiento De la defensa Del Deportivo Tachira Si bien Hemos dicho Que aparentemente Hay un jugador De más en la defensa Y eso es lo que Se ve reflejado Poco Ataque Del Carabobo Anulado Los dos delanteros En el primer tiempo A Paolasa Ahorita Jesús Hernández El trabajo de Pipo Giovanni Ramos Y de Gonzalo Motto Es impecable La tarde de hoy Ahora es un concepto Complicado Que la tarde de la Tachira Porque va a comenzar A cerrar los espacios Va a aprovechar Incluso lo que genere El Carabobo Y Gonzalo lo sabe No tiene que ir a lindar Está lo mismo Perder uno por cero Dos por cero Se atacaron fuerte Los dos compañeros Sí Se confundieron Y creo que fue culpa De Gianfranco Castillo ¿No? ¿Uribe? 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 ¿Uribe es el hombre que está atendido? Sí Uribe es el que está atendido Ya se vienen las modificaciones Vamos a ver Se va Ortiz Se va a Juan Carlos Ortiz E ingresa José Balsa Tachirense Se va a ingresar Torero también Vamos a ver Vamos a ver Que va a salir Echor Torero 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 y Balsa Entonces los hombres De recambio El profesor Juan Domingo Torizano Ahí estaba El jugador Juan Camilo Pérez Bienvenido al partido ¿No? Para Torero Ahí está Torero Abriendo Por el sector derecho Uy Se equivocaba Llega ahora Carabobo Empieza a tener dificultades Para mantener la posición De la pelota Figueroa Ahí es bueno En vuelo Lo propone Y gana El saque de la penada Por el Deportivo Tachira A comenzar a darse tránsito Seguramente Tachira Compromiso A crearlo A bajarle las revoluciones Sí Lo veníamos diciendo Le hacía falta algo A Tachira Por el sector izquierdo De la cancha Entró Gianfranco Castillo Y mire Alternativas por esa banda El jugador que viene Del ARA Interesante Lo que está demostrando Hoy este chico El jugador Se va a ejecutar La esquina Para El pase fue de Teorabalpi El pase fue de Teorabalpi Finalmente El hombre que observaba Totalmente libre a Figueroa A Figueroa no A Fuitán Franco Castillo De un rescate Que hizo el Matatán Uribe También Bueno Ahora se viene Motes El suelo con Para Jesús Hernández Teto Asistencia para Teto Teto recupera la América Teorabalpi Ok Y quedó Malmotes Ahora queda Malmotes En ese esfuerzo Que tenía sobre Jesús Hernández Que se había descolgado Por el sector derecho Hay tiro de esquina A favor de Calabobo Y se viene La modificación Marrufa Esta si está clara Marrufa por Motes Ya se lanzó Entendemos que Ese va a ser la modificación Además tiene Tarjeta amarilla Va a tener Muchísimas más Complicaciones ahora Marrufa con el número 14 Seguramente va a dar Ingreso por Motes El decimoprimero El compromiso El sexto Tiro de esquina Para el equipo Del Carabobo Ya se va a dar La modificación Y Eduardo Zarago Le termina A dar las indicaciones Vamos a Marrufa Central del Deportivo Tanchero Nos consideramos entonces La participación Minuto 43 De esta segunda parte El alineo Y Marrufa Va a venir a defender Esa pelota Una de las pocas Que va a tener El carabobo Si se va a Gonzalo Motes Era el testigo ¿No? Lo de Motes Allí se viene El carabobo Jugando La apertura Por El sector Tiene el remate Que venía fuerte Era Jiménez El hombre que sacaba Ese remate Araque ahora que se queda Para la Férica Va a jugar largo Tratando de educar A Cova Allí lo tiene Uy Le quedaba allí Allá Franco Castillo Se juega para Fioravante Un poco más a la derecha Para Matatan Uribe Que ya se recupera totalmente Abajado Echarle una mano Este es Castillo Que traje a la Férica Uy La rompía allí Con todo Marrufa En la primera pelota La pelota De vida fuerte Da la impresión Que José Luis Marrufa Va a ser de carrilero Por izquierda Vemos como De stopper A Julián Figueroa Bueno en este momento Ya se vuelven Se vuelven a acomodar O en esa jugada Que vimos a José Luis Marrufa Correcto Si pero porque Está llorando Montes Y algo Algo se queda Al fuerte Alor en el posterior Parece que en el posterior En el último esfuerzo Lo decíamos Tengo bastantes problemas Con Jesús Hernández Aquí se venía La recuperación De Carabobo Nuevamente Comienza a desesperarse Ahora Carabobo Es natural Va perdiendo el compromiso Tiene que apurar Y van a ir a buscarlo Minuto 44 Y fracción Esto le queda muy poco Va a dar el tiempo De reposición Leidy Vamos a ver Que van a agregar En esta segunda parte Ahí estaba Juan Camilo Pérez Juan Camilo Pérez Este doctorero Doctorero que instigta Buscar en profundidad No hay conexión Cortados los circuitos Del Carabobo Le ha caído Muy mal el gol Al Carabobo Pierde la coposura Pierde la claridad Y así va a ser difícil Para los dirigidos Portunizados Si va el de Agua Fría La de Gianfranco Castillo Para el Carabobo Fútbol Club Después del gol Poco y nada Para el conjunto de Valencia Cinco moneditas más Se van a jugar en el partido Se puede agregar Los cinco Seguir hasta el 50 En esta segunda parte Haciendo Muchísima calma Ahora el Deportivo Tachira Sabe quien tiene El resultado a favor Compromiso Que se le cortó Muy pero muy difícil Una genialidad Y hay que darle también La derecha Al técnico Zaragoza Que le dio Muy bien el compromiso Y termina resultando En ese cambio El ingreso Del propio Figueroa Allí estaba Torpolero Venía a romperlo allí Figueroa precisamente Ahora va cayendo Por allá Jiménez Que va recuperando La Férica Figueroa Nuevamente con la marca El son Este es el roger Hernández Terminaba para Rodríguez Rodríguez con González González un poco más para atrás Para Lujano Bucano que intenta Apocar a su equipo Desde el fondo Va tratando de buscar Duelo Era Marruco Que venía muy bien A ganar esa Férica Este Torpolero Que se metía allí Entre los jugadores Este Está El jugador El número 10 Hay penal Hay penal Para el Carabobo Y fue Figueroa Justamente el hombre Que cometía la influencia Se metía muy bien allí Y el jugador El Carabobo El Carabobo Subtoto Que estamos observando La repetición Nos va a dar Profundidad Que tratan de filtrarla Allí se viene Entre dos Se la deja Balsa Cuando sí Falta el final Totalmente Final totalmente Porque no sobraba Ya Creo que la pelota Se le iba larga Tenía la posibilidad Daniel De quedarse Con la Férica Por supuesto Que está La toma de decisiones Y tracciones De segundo Y lastimosamente Decide mal Figueroa Y derriba El jugador Balsa Para que Se ejecute Se decrete El lanzamiento Desde el punto Balsa Sí Imprudente Ahí el colombiano Julián Figueroa Con Balsa Bueno En definitiva Le va a pegar Jesús Hernández Hablamos Del jugador Marcado Con la número 18 Como me gustaría Tener aquí A Camargo Que viene de tapar Varios penales En la Copa Rey de Marca Y además No se olviden Que Alejandro Araque Le dio el título A Estudiantes de Mérida Tapando desde el tiro penal Bueno Nos preparamos El curso Para el lanzamiento Desde el punto penal Allí está Jesús Hernández Dorsal 16 Jesús Hernández Preparado Araque también A con 7.32 Por 2.44 Vamos a ver La decreta El árbitro principal Lo tapa Lo tapó Lo tapó Lo tapó Lo tapó Araque Sí 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 Intentó picarla Araque Intentó picarla Jesús Hernández Qué displicencia La de Araque Afortunadamente Para Táchira Lo adivinó Totalmente Allí Araque Se queda Con Naférica Un acto De displicencia ¿No? Sí Total Sí No La manera de definir De Jesús Hernández No Para el olvido Para el olvido Un penalti Importantísimo Que lo puede dejar Fuera del G4 Pero tiene a Robert Hernández Pero Java no le pegó Ni siquiera Con potencia O sea Él estaba Jugando la Copa Rey De Marques En ese momento Pareciera No estaba jugando La entrada En la clasificación Al G4 Impresionante Qué displicencia De verdad Para Jesús Hernández Estamos observando La repetición Tienes al mismo José Balsa Tienes a Robert Hernández Cantidad Tortolero Es un tortolero También buen cobrador No No Ni siquiera intentó picarla Fue un pase a la red Muy pero muy débil Jugó para el deportivo Táchira Jesús Hernández Ahora se viene El jugador Castillo Ahora que se ha ido Por el sector derecho Hay una falta Hay una falta Da la línea de ventaja Tiene que cortar La pelota allí El oliva Uy ganamos la pelota América allí Nuevamente La falta táctica A favor del Carabobo Que en la desesperada Ahora sí Esto termina De desajustar totalmente Al Carabobo No se lo pueden creer ¿No? Allí quedaba Luis Bova Que venía por el nuevo Tierra por la América Era por el poder También que estaba En esa situación De peligro Este es El jugador Pérez Y termina El compromiso El árbitro principal Ángel Arteaga Ha dicho Que esto finalizó En Pueblo Nuevo El deportivo No se lo ha hecho Sí, se afianza El deportivo Táchira En lo más alto De la tabla 55 puntos Le saca 14 puntos Al Carabobo Fútbol Club Que está en este momento En el puesto número 4 Así que el deportivo Táchira Va a seguir Siendo líder En esta jornada Número 27 Hoy juega La Academia Porto Cabello Después de este compromiso Pero no pasará Nada El deportivo Táchira Sigue siendo líder De la liga Fútbol 55 puntos Acumula el deportivo Táchira Siendo líder Academia Porto Cabello Tiene tan solo 51 Llegaría a 54 Así que El liderato es absoluto Para el equipo De Eduardo Zarago En estos momentos Importante También tener Un jugador Como Alejandro Araqueno Tal vez Eso da un poco Más de seguridad Como les decía Es un buen atajador De tiros penales Y en estos momentos Lo ha demostrado Bueno ahí está El compromiso entonces Cuando los muchachos Ya terminan celebrando Este gran victorio Este gran triunfo Que ha tenido El deportivo Táchira Y que nosotros Le hemos llevado A través de S&P Dejar El deportivo En el audio Y también Los profesores De radio Y junto a La cobertura Que tenemos Del fútbol infantil Y con la nueva ficha Daniel Gracias muchachos La verdad Un placer Compartir Micrófonos Con ustedes Lindo partido El que vimos Hoy en Pueblo Novo Celebra La tribuna Celebra La avalancha sur Que bonito Es cuando Se ve Esa relación Tribuna Equipo La verdad Que un espectáculo O que sentimiento Se vive Hoy en día Cuando el deportivo Táchira Es líder De la liga fútbol La imagen De la patisa El maquillante Del deportivo Táchira Sobre El arco Norte Centro Norte Allí Los desplazos A través De el canal De todos los deportes Estaremos en el final De un parque 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 De seguirnos En todas Nuestras redes sociales Compartan Sigue de compartir A través De Twitter Instagram Y Youtube Y por supuesto Del Facebook Nos vemos en el próximo Oportunidad CTD El canal De todos los deportes